Beedrill, lo atraviesa todo. 21L tiempo vuela, es mediodía del quinto día. Wooton de repente se dio cuenta de que algo andaba mal, obviamente vino a buscar al Pokémon perdido y al nuevo Pokémon principal. ¿Por qué ahora es como un entrenamiento especial en el bosque? Olvídalo, el nivel de espinas ha vuelto a mejorar en los últimos dos días, vale la pena. Indus se mantiene animado, preparando el almuerzo junto a un pequeño arroyo. Algo muy interesante es que capturó un pequeño pez con escamas plateadas en un agujero profundo del arroyo. Animales vivos. No es Pokémon. Hay animales comunes en este mundo, pero no muchos. En la literatura antigua, Pokémon, una criatura mágica, nació con una lluvia de meteoritos asombrosamente grande en la antigüedad. Luego, aparecieron más especies de Pokémon, como hongos después de la lluvia, y el número aumentó drásticamente, extendiéndose rápidamente por todo el continente. Antes de esto, los Pokémon nunca habían tenido ningún rastro de existencia en este planeta. Después de eso, los Pokémon rápidamente invadieron el espacio vital de los animales y los reemplazaron grandiosamente. Algunos de los Pokémon carnívoros se comieron rápidamente a los animales comunes que eran extremadamente débiles para ellos hasta el punto de casi extinguirlos. El resto de especies sobrevivieron porque fueron criadas por humanos. Por lo tanto, en la actualidad, los animales comunes sólo pueden verse en áreas protegidas especiales y la mayoría de ellos se crían de forma intensiva. Generalmente se utiliza como ingrediente avanzado y circula en las mesas de las élites sociales, y su sabor es mucho mejor que la carne proteica sintética. Pero no tan diferente. El primero es más bien un símbolo de estatus, como Green Foods. Para la gente común, la carne proteica sintética también es un ingrediente relativamente caro, no tan barato como los platos vegetarianos que se compran todos los días. Aunque este sabor también se puede utilizar para hacer comidas deliciosas, todavía quiero comer carne real. Indus lamentó que el verdadero mundo Pokémon al que viajó parecía no tener elementos mágicos. Después del almuerzo, bajo el gran árbol. Bajo la fresca sombra del árbol, el psicómoro se apoyaba en el tronco, descansando con los ojos cerrados. A la sombra del follaje de arriba, de vez en cuando se agita un parche de sombra. De repente, un gato persa cubierto de pelo de color azafrán apareció detrás del árbol y mauló suavemente hacia el niño. ¿Eh? ¿Hay algún olor humano ahí delante? Wooton sintió curiosidad. ¿Esta persona se atrevería a entrar al interior incluso si no tenía habilidades y quería morir? Bosque viridiano, el interior está cerca de una casa de madera en las profundidades. Frente a la casa de madera estaban dos mujeres. Una joven con una cola de caballo dorada y una cara redonda y gentil tiene una buena figura y exuda una afinidad soleada y cálida. Un Pikachu está agachado sobre su hombro, y un lazo de cinta rosa está atado alrededor de la oreja del Pikachu. ¡Gracias por tu información, no te preocupes, en cuanto tengamos las últimas novedades y avances las compartiremos! ¡Entonces, por favor, Bellerich! ¡No, por favor llámame Platino! La muchacha que llevaba un gorro rosa y blanco se inclinó con gracia para rendir homenaje a la joven que había salvado a Canto. Ella tiene el pelo color chal azul oscuro, tan hermoso como el mar. Pero lo que nadie puede ignorar es que tiene un par de ojos mezcla de oro y plata como giratina. Lleva una blusa negra sin mangas y una falda rosa. Use calcetines negros hasta la rodilla y botas rosas para resaltar las piernas rectas y delgadas. En este bosque primaveral, llevaba una fina cazadora azul claro, que combinaba con el color de su pelo para darle un poco de heroísmo. Si insistes, Platino. La joven siempre era llamada por su primer nombre, Xiao Wan. Entonces, ¿quién es? La mirada de Platinum de repente se volvió tan aguda como la de un águila, y miró hacia el bosque de donde venía. Más rápido que ella y Pachirisu estaba un Pokémon que salió corriendo de la pequeña casa amarilla después de escuchar la campana. Este es un Pichu muy lindo, la forma Erolderwish de Pikachu. Es como un ratón de dibujos animados dorado, y no tiene otro adjetivo que lindo. Voló por el suelo, lo que evitó que Platinum y Xiao Wan actuaran precipitadamente, y simplemente miraron hacia allí en silencio. En el bosque de allá, hacia la casa de madera junto al río en el claro de aquí, salió un chico de cabello negro. Es alto y recto, bien proporcionado, con cabello corto suave y negro y ojos negros brillantes, y sus cejas, nariz y labios son aún jóvenes y suaves, lo que le da una suavidad tranquila y delicada. A unos metros sobre la cabeza del chico de cabello oscuro, un veedric cuelga en silencio, mirando a Pachirisu y Pikachu. En la sombra del bosque detrás de él, también hay un par de ojos oscuros mirando a las dos mujeres y sus ojos, como si hubiera un ligero movimiento, de repente saltarán. ¿Qué útil de... Pichu corrió hacia el chico de cabello negro muy rápidamente, mirando fijamente la campana que sonaba en su mano. ¿Vamos a casa juntos? Indus se puso en cuclillas, estiró al pequeño, sonrió y le extendió las manos. ¡Kiw! De repente Pichu bajó los ojos y se rió, y saltó a los brazos de aquel extraño muchacho sin ninguna timidez. En ese momento, Xiao Wan también notó la anomalía. Sus Pokémon, que se suponía debían desconfiar de los extraños, todavía estaban dispersos perezosamente, sin protegerse de este chico extraño. Winton se acercó y miró a las dos mujeres, su corazón latía un poco más rápido. La joven Estefanía, con su cola de caballo dorada, hace que la gente se sienta cálida y cercana, y la muchacha de ojos azul oscuro le hace muy consciente de la nobleza que proviene de las diferentes clases. Esa es la belleza de los detalles que rezuma la estricta educación en etiqueta desde la infancia, y cada movimiento tiene un estándar de comportamiento. Por ejemplo, la postura de pie de la niña en este momento es recta y derecha sin perder la feminidad. Solo viéndolo con tus propios ojos puedes sentirlo. Esta es la información complicada y detallada formada por muchos años de hábitos. Solo cuando son complicados y complicados pueden mostrar una belleza compleja y elegante. La voz de Winton era inexplicablemente nerviosa. No para la chica de pupilas de color extraño, sino para la joven rubia Estefanía. Siéntelo. Está conmovido. Winton solía estar cerca de su casa cuando era niña, y desde que era niña siempre le ha gustado tener una hermana alegre, fuerte, de cara redonda y soleada. La hermana mayor, que es varios años mayor que él, es una mujer del campo que se fue a trabajar a la ciudad. Ha estado estudiando mucho y trabajando a tiempo parcial. Hindu se siente inspirado por su ejemplo de comportamiento, pero también tiene algunos pensamientos ocultos, con la esperanza de convertirse en alguien digno de ella. Durante ese tiempo, se convirtió en el hijo de otro en la conversación entre padres y otros que se exhibían. Aunque desapareció silenciosamente después de unos años, la impresión que le dejó quedó profundamente grabada en su mente. De vez en cuando, su voz y sus modales le traían recuerdos en los años siguientes, y se volvieron aún más inolvidables con el paso de los años. Hasta que una vez, estando borracho, escuché una versión de la TED de un cantante del programa. Solo entonces se dio cuenta de que ese sentimiento inolvidable se llamaba arrepentimiento. En ese momento, Wooton fue tocado nuevamente sin motivo alguno y estaba un poco aprensivo. Caminó hacia adelante lentamente y estaba a punto de hablar. Pichu sintió que la mano que lo sostenía era un poco más pesada, y torció su cuerpo incómodo y cambió su posición para anidar. —¿Es tu Pokémon? Xiao Wan parpadeó y preguntó con curiosidad. —Noindus ató la campana alrededor del cuello de Pichu, éste no opuso resistencia, explicó, me encomendaron encontrarla. —Entonces tienes que agradecerle— Xiao Wan sonrió y señaló a otra persona presente. —Gracias. Wooton miró, asintió levemente y su expresión se volvió mucho más tranquila. —De nada. Platinum extendió su mano para tocar la cabecita de Pichu, sintiéndose un poco reticente. —Entonces tienes que dejar que el dueño se encargue de ello. Cuando encontré a este pequeño, no tenía ninguna herida. El bosque no es seguro, hay muchos peligros. Debido a que los Pokémon son tan inocentes como los niños, hay muchas cosas que se ayudan y se intimidan entre sí. Wooton asintió seriamente y dijo, —Lo transmitiré. Al ver esto, Platinum dejó de posponer la partida y caminó hacia el exterior del bosque mientras agitaba la mano para despedirse y dijo, —Hermana Wan, adiós. La rubia Stepanie sonrió y saludó, pero notó la extrañeza en el rostro del chico frente a ella y no pudo evitar sentir curiosidad. Ella apartó la mirada de la chica de cabello azul oscuro que la dejaba atrás, giró la cabeza y preguntó preocupada, —¿Estás bien? Indus respiró profundamente y explicó, —Estoy un poco sorprendido. Me gustaría preguntar, ¿aún tienes un Raticate, un Golem, un Du, Butterfrey y un Omastar? Había visto a un Dogrio saliendo corriendo de la parte trasera de la cabaña y estaba seguro. Xiao Wan asintió, sintió curiosidad y preguntó, —¿Me conoces? Wooten sonrió un poco impotente, asintió y dijo lentamente, —Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Esto es un juego de palabras. Los ojos de Xiao Wan se abrieron de par en par y de repente se acercó para mirarlo con atención. Al ver que el chico se sonrojaba y daba dos pasos hacia atrás, sonrió y dijo, —Pero no lo recuerdo. Sin esperar a que Wooten dijera nada, caminó hacia la puerta y dijo, —Entra y descansa un rato. Wooten no rechazó la amabilidad. Después de entrar en la habitación, dejó la mochila grande en un rincón y miró a su alrededor. La mayoría de ellos son muebles de madera, y también hay equipos eléctricos modernos como ollas arroceras y televisores, lo que demuestra que no están aislados del mundo. Xiao Wan también aprendió a prepararte para entretener a los invitados, lo que le hizo sentir que los personajes en su memoria habían crecido. Aún no sé tu nombre. Indus, este año, diez años, de la ciudad de Tokiwa. Entonces déjame presentarme también. Me llamas Xiao Wan, un, es mejor que me llamen Xiao Wan. Yo, ¿adivina cuántos años tengo? Wooten tomó la taza de té con ambas manos, sintiendo que el asiento donde estaba sentado todavía estaba cálido, y de repente pensó en la chica que acababa de irse. Un pensamiento cruzó por su mente y miró atentamente a Stepanye, la rubia con cola de caballo frente a él. En una investigación anterior sobre el mundo Pokémon, Indus preguntó tentativamente. ¿Dieciséis años? Xiao Wan se rió después de escuchar esto, era el tipo de risa expresada en un tono muy apresurado, obviamente no pudo evitar reír. Xiao Wan parpadeó, con ojos vivos, un poco de picardía natural, dijo. Acabo de celebrar mi cumpleaños el mes pasado y ahora tengo dieciocho años. Wooten se quedó atónito, mirando atentamente a Stepanye frente a ella, solo para darse cuenta de que su temperamento era maduro y gentil, pero su rostro en realidad era más joven. Xiao Wan estaba muy contenta. Después de todo, a Stepanye no le gustaba que la consideraran mayor. Ella explicó con una sonrisa. Puedes decir que tienes dieciséis años. Indus dijo de repente. ¿Los dos años de petrificación? Esta vez, fue el turno de Xiao Wan de abrir bien los ojos, lleno de sorpresa. ¿Lo sabes también? Lógicamente hablando, ese tipo de cosas deben haber sido experimentadas por la parte relevante o haber visto los registros de archivos relevantes en la alianza. Indus dijo. Durante el incidente de Deoxys, los poseedores de la Pokédex de primera y segunda generación fueron todos petrificados por el Darkrai de Sirve hasta que hace unos seis años, Mira le pidió a Hirachi que levantara su petrificación y lucharan conjuntamente contra Archie y eliminaran a los monstruos del mar. Probablemente durante el período de petrificación, la edad fisiológica del cuerpo se ha estancado y crecido. Después de sorprenderse, Xiao Wan lo miró con atención, luego, de repente, se puso de pie con los brazos en jarras y dijo en voz alta. No eres el hijo de Archie, ¿verdad? ¿Quién es Archie? Organización ambientalista extrema de la región de Oyen. Butterfly Bosch. El rostro de Wooton se puso negro, no quería reconocer a un padre salvaje de la nada. Tenía un padre y una madre antes de transmigrar, y también transmigró en un buen cuerpo físico. Indus, que ha asumido su identidad, es un niño pobre que intenta adentrarse en el bosque para atrapar Pokémon raros para cambiar su destino. Cuando Wooton lo encontró, ya había sido picado por Berlir y murió de hinchazón en todo su cuerpo. Eso fue realmente miserable. Indus simplemente se hinchó la cara deliberadamente cuando volvió a ser un niño. A nadie le importa la vida y la muerte de los huérfanos. Y en ese momento, Joan Wooton solo se unió al orfanato el primer día, y fue intimidado tanto que corrió al bosque llorando y tratando de cambiar su destino. Wooton asumió con éxito la identidad y abrió la situación con algunas peleas feroces. Según la información registrada en los materiales del orfanato, una vez vivió en una familia acomodada. Su padre era ingeniero eléctrico y él era hijo único. Indus lo negó rotundamente. Wajace tampoco llama a su hijo Kelly. Xiao Wan preguntó con picardía. Entonces, ¿cómo demuestras que no eres hijo de una mala persona? Indus suspiró y dijo. No necesito demostrarlo, ellos te dirán la razón. Xiao Wan se sintió extraño y luego tocó a su Pikachu. Después de leer los pensamientos de Pikachu, se quedó congelada. En un par de hermosos ojos de color verde amarillento, así como en su rostro, apareció poco a poco una sorpresa incontrolable y reprimida. Incluso su voz temblaba de emoción. Al igual que Giovanni hace muchos años, acercándose y lastimando a Du con la aparición de Xiao Wan, quien más puede sacudir es el On Tian Wan Du. El Xiao Wan actual, sin saberlo, se ha convertido en lo que Xiao Du era en aquel entonces. En sus ojos y en su corazón había una sensación de sorpresa al encontrar un compañero raro. ¿Real? Xiao Wan, hermana, solo hay cuatro Pokémon por aquí, ¿verdad? Xiao Wan finalmente tomó una decisión y abrazó felizmente al chico de cabello negro frente a él sin dudarlo. Wu Tong se sonrojó cuando la abrazaron, su cuerpo se puso rígido y permaneció inmóvil. Xiao Wan lo soltó y le acarició suavemente la cabeza. Había una sonrisa brillante y luminosa en su rostro como el sol, y cuanto más miraba al chico de cabello negro frente a ella, más complaciente estaba. Xiao Wan sintió que realmente tenía un medio hermano. La extraña sensación que sentimos cuando nos conocimos parece tener explicación. Fue una inducción sutil y una conexión entre el poder de Viridian que poseía el mismo hijo de Viridian. Bueno, Raticate es el ratata que me dio el hermano mayor rojo, Doduo me lo dio el tío y Caterpie me sigue activamente, y luego todos evolucionaron después de que el maestro verde me ayudó a entrenarlos. Xiao Wan habló sobre sus Pokémon y sus asuntos de inmediato y sin pensar. En su opinión, dado que el chico de cabello negro que también es hijo de Champan ha sido aprobado por Limjiz y de Champan, no debe ser una mala persona. Incluso Segu solo se había vuelto radical debido a su experiencia de sombra de la infancia, la esencia de amar a los Pokémon aún la hacía sentir cercana, pero no estaba de acuerdo con el enfoque extremo de la otra parte que quería destruir a todos los seres humanos. Indus también hizo una seña, dejando que Persian saliera de la casa y liberara al Pokémon en su cuerpo para presentárselo. Mi primer oficial se llama Torn. Indus tocó con orgullo a Bedrill, que se frotaba la cara con Charm delante de los demás, sin ser para nada tímido a la hora de mostrar esta intimidad delante de los demás. Terza y Charmander, no son mis Pokémon en este momento, pero soy su criador. Me out y Pidgey, los Pokémon de mi amigo, los tomé prestados porque el bosque aún es peligroso y necesita ayuda. Vine al bosque esta vez para buscar a este Pichu perdido y para encontrar un segundo compañero de lucha de adecuado. Después de que Wooten terminó de hablar, preguntó con curiosidad. Todavía deberías tener un Golem y uno más Tar, ¿verdad? Xiao Wan asintió, ahora todavía tenía curiosidad por qué Wooten sabía tantas cosas, especialmente algo de su información privada. Pero ella ya no se preocupa por eso. Porque ella cree que no importa cuál sea la razón, el chico de cabello negro frente a ella no debería hacerle daño. Los viridianos, que sólo aparecen una vez cada diez años, siempre se consideran unos a otros como mayores y menores. Long Long tiene su propia casa en las montañas cercanas. A Jujú le gusta quedarse en un río cercano que conduce directamente al mar. Ese es su territorio. Sólo hay cuatro de ellos que regresan a la casa de madera todos los días, explicó Xiao Wan. El lindo llegó de repente. Xiao Wan miró el puntero y de repente dijo, «Es casi mediodía y el tío aún no ha regresado. Debe haber olvidado la hora mientras pescaba, ¿quieres quedarte a almorzar juntos?» Wooten asintió y dijo, «Por supuesto, no seré cortés». Xiao Wan sonrió, fue a buscar un abrigo y dijo, «Entonces quédate en casa y espérame cuando regrese». Indus parpadeó y la despidió con determinación. Después de un largo rato, suspiró. «Así como una espina no es una espina, Xiao Wan no es ella. Aunque el tiempo retroceda, todo nunca volverá a ser lo mismo». Indus sacó un libro de texto de su mochila y continuó su autoestudio sin perder tiempo. Esta página registra el diagrama de la estructura corporal de un Pokémon, probablemente como un diagrama de estructura humana, se llama Sandreu. Anatomía. La comprensión de los seres humanos sobre Pokémon y el desarrollo de la ciencia de la vida de Pokémon no dependen de suplementos cerebrales. En lo profundo del bosque, al lado de un gran río. Este río, la sección actual del río no está tranquila, y la tormenta está aumentando. El Amonita espinoso es un antiguo Pokémon cefalópodo fósil con doble atributo agua y roca. Originalmente prefería permanecer en el agua, pero ahora se encuentra en la pendiente de la orilla del río. La concha puntiaguda del caracol en la superficie de su cuerpo ahora está cubierta con una pasta sucia hecha de agua, barro, arena, hojas, etc. Los músculos de todo el cuerpo de Omastar se tensaron y los ocho tentáculos se agitaron salvajemente. Sus ojos amarillos, terriblemente grandes, estaban llenos de pupilas negras verticales. Raje miró fijamente al río. Pero el río es cristalino, y los Golden y Magikarp que normalmente se ven al azar también han desaparecido. Entonces, ¿cuál es el peligro en este río vacío? Omastar respiró profundamente y los tentáculos junto a su cabeza sobresalieron en todas direcciones. Una decena de trozos de tierra flotaron en las laderas circundantes y se convirtieron en bloques de roca, que se elevaron hasta una altura de más de dos metros. Auge. Somnolientos, estos bloques de roca siguieron a Omastar con un chillido, con dos dedos apuntando hacia adelante. Bloques de roca, como meteoritos, se estrellaron contra el río uno tras otro. Puff, puff, puff. La masa del bloque rocoso y la presión del viento han provocado en el agua más de una decena de charcos profundos que pronto se podrán ver. Aquellos líquidos que originalmente pertenecían a estos espacios fueron empujados e inyectados hacia el cielo, formando una ola de agua. Las olas pueden alcanzar cuatro o cinco metros de altura y cubrir una sección del río de decenas de metros de largo. Esta potencia no es inferior a la de los proyectiles de gran calibre de la artillería humana. Después de asestar este poderoso golpe, a Omastar no le importó el fondo ni la superficie de la ola de agua, sino que fijó sus ojos en la parte superior de la ola de agua que se elevaba. La parte superior de la ola arrastrada por el agua brilla bajo la fuerte luz del sol del mediodía. El contorno de un Pokémon transparente de color aguamarina parece brillar, con gotas de agua cayendo de él. La oleada, que debía colapsar y retroceder al río en unos segundos, inesperadamente se dirigió hacia la pendiente de la orilla del río bajo su control. Tras recorrer una corta distancia de más de diez metros, se ha elevado hasta una altura de siete u ocho metros. El impulso fue tan salvaje como las montañas y los mares, golpeando fuertemente a Omastar, sumergiéndolo por completo. Omastar, que sabía lo rápido que era, no se escondió y dejó que las grandes olas lo derribaran. Apretó los dientes y sobrevivió. Se quedó mirando amargamente a rival que saltaba de nuevo al río con víctores en el aire sin parpadear, con una expresión extremadamente irritable en su rostro. Este Pokémon de agua desconocido apareció de la nada y, tras irrumpir en su territorio, ha estado rondando allí. Cuando golpea, ahora parece normal y Omastar no puede hacerle nada en absoluto. La estructura corporal especial de los Pokémon de agua, que pueden derretirse en el agua, hace que las habilidades de tipo agua de Omastar sean inválidas. Solo puede obligar a rival a salir del río usando habilidades como la explosión de roca de ahora. Pero no hay un final adecuado ni una habilidad especial para matar que lo conecte, por lo que solo puedo ver al Pokémon de agua caer de nuevo al río. Una vez de regreso al río, el Pokémon de agua sufrió una leve lesión antes, y el cuerpo puede ser reparado rápidamente en el intercambio de agua. Omastar apretó los dientes. Si no podía deshacerse de él, solo podía darse la vuelta y marcharse, abandonando las aguas que controlaba. Esto te deja indefenso, entonces, ¿qué vas a hacer para proteger a Xiao Wan? En ese momento, una figura alta y corpulenta salió del bosque hacia la orilla del río. Dijo en voz baja, usa disparo de lodo. Omastar miró hacia atrás y vio una figura familiar sobre la pendiente del banco. Inmediatamente tuvo un sentimiento muy íntimo en su corazón, y supo que era el primer entrenador de hace mucho tiempo. Después de darse la vuelta, Omastar, que reavivó su espíritu de lucha, agitó sus tentáculos y comenzó una nueva ronda de lucha. Sus tentáculos levantaron trozos de barro de las laderas y los lanzaron al río. Esta sección de todo el río rápidamente se volvió turbia. Para un Pokémon que naturalmente ama el agua limpia, esto es obviamente un insulto intolerable. Inmediatamente salta del agua y su cuerpo de agua brilla bajo el sol. El Pokémon de agua realizó un truco de surf y provocó grandes olas en el río. Acelera el lavado de todo el lodo y las aguas residuales que se han acumulado y restablece el estado limpio y claro del agua del río. Ahora, esparce este Alrock sobre el lecho del río. Omastar ya se había preparado para atacar al Pokémon de agua en el aire con un ataque de rocas y pensó que entendía las intenciones del entrenador. Pero dio una orden completamente inesperada. Aún así, detuvo rápidamente la liberación de la explosión de la roca y rápidamente recurrió a la energía de la roca. La energía de la roca se transforma en afilados clavos de piedra este Alrock que son invisibles incluso al sol. Los tentáculos se agitaron y se movieron una y otra vez, dispersándolos en el lecho del río por cientos, como estrellas por todo el cielo. Después de que una gran cantidad de agua del río fue arrastrada por los Pokémon de agua, el flujo de agua de esta sección del río se redujo en poco tiempo. Las esquinas afiladas de las piedras de forma irregular de este Alrock se adhieren fácilmente al lecho del río sin que el agua las altere. El Pokémon de agua condujo nuevamente la gran ola hacia Omastar, golpeándolo con fuerza, pero aún sin causarle mucho daño. Agua El Pokémon volvió a caer al agua, y simplemente balanceó su cuerpo y nadó unos cuantos metros. Su parte inferior del cuerpo fue inmediatamente cortada con muchas heridas por la afilada este Alrock. La zona donde se encontraba de repente se tiñó de diferentes colores. El Pokémon de agua saltó del agua de dolor, gritando fuertemente. Ahora hay rocas invisibles por todo el lecho del río, y no se atreve a nadar más profundo. Si continúa luchando aquí, deberá prestar mucha atención y sólo atreverse a nadar en la capa poco profunda del río. De lo contrario, el cuerpo será cortado fácilmente por el afilado e invisible Rock Smash. En ese momento, el Pokémon de agua miró al humano detrás del Onastar con ojos indignados. Si no fuera por ese entrenador humano, ya habría ahuyentado a este Onastar y dominaría las aguas. ¿Cómo conseguiste este rival? El hombre que apareció de repente era el antiguo propietario de este Onastar, Xiao Gan, el dueño del Rock Game en la ciudad de Nibi. Xiao Gan sintió curiosidad, en circunstancias normales los Pokémon de agua no aparecerían aquí. Son Pokémon anfibios, pero prefieren vivir en lugares donde el agua no es tan fuerte, y los grandes lagos son su lugar preferido. Onastar meneó la cabeza apresuradamente, estiró sus tentáculos e hizo muchos gestos. Xiao Gan fue quien lo crió desde que era un niño, y lo visitaba ocasionalmente en los últimos años, por lo que ahora puede ver lo que quiere expresar. Probablemente vivía aquí honestamente, protegiendo a Xiao Wan no muy lejos, pero su vida pacífica fue repentinamente perturbada por ese Pokémon de agua. Entonces regresa conmigo primero, solo quiero visitar a Xiao Wan y, de paso, dejar que ella sane tus heridas. Gon desata el poderoso y enorme este Helix, de pie sobre su cabeza de serpiente o reburga planada. Onastar también conocía a este Onix antes de que este Helix evolucionara, por lo que se subió a su espalda para subirse. Este Helix avanzó por el bosque sin obstáculos. Lo que en el Dokking, Primeape y similares hicieron que el entrenador normal viera al Pokémon desviarse, y ahora al ver a este monstruo de Oreburg, se desvían conscientemente lejos del camino. Este Helix llegó rápidamente a la casa de madera no muy lejos. Dentro de la casa, el chico de cabello negro salió al escuchar el movimiento afuera. Los dos se miraron con sorpresa. ¿Hay extraños? Corte rapado. Estrabismo. Piel oscura. Acero inoxidable. De repente, Indu se sintió bendecido y preguntó tentativamente. Señor Nibi, señor Xiaogan. Xiaogan asintió y dijo. Así es, ¿me conoces? Wooten exhaló un suspiro de alivio y dijo. Soy Wooten, de Champan, la señorita Wang está buscando a su tío. Este Helix se inclinó dócilmente y dejó que Trayner caminara hacia el suelo y Omastar bajó apresuradamente. Indus preguntó con curiosidad. ¿Es este el Omastar que Misty le dio? Xiaogan arqueó sus espesas cejas negras y dijo. Antes de Misty, encontré este fósil y lo envié al laboratorio para su resurrección, pero de hecho fue Misty quien se lo dio a Xiaogan. Bedrick no pudo soportar el acoso de Pichu y ahora Pichu montó en su espalda como una montura voladora y voló con él. Cuando Stim vio a este Helix por primera vez, su cuerpo se congeló y estaba un poco asustado. Este Helix vuelve. Xiaogan es muy observador y rápidamente sacó la Pokéball para recuperar su propio Pokémon y sus ojos fueron atraídos por este Bedrick. Xiaogan observó al Bedrick volar fácilmente con Pichu y elogió Tu Bedrick tiene una fuerza física realmente buena pero la condición de competencia del cuerpo es un poco anormal ¿lo has notado? Whitton estaba muy sorprendido inesperadamente Xiaogan incluso pudo ver la constitución mutada de la espina y explicó con cautela si las hay lo encontré cerca de una descarga de una fábrica de baterías en un árbol cerca de un gran pozo de desechos luego también se mostraron algunas anomalías especialmente después de evolucionar en un Bedrick recientemente también luché contra algunos Bedricks en el bosque Toxin es más fuerte que el Bedrick normal funciona mejor y es un poco más rápido y no sabe cómo usar la habilidad electrored después de que Xiaogan escuchó esto se acarició la barba corta en su barbilla que era como una aguja de acero no apartó los ojos del Bedrick que estaba jugando con Pichu bajo el sol Xiaogan reflexionó lentamente aguas residuales industriales o aguas residuales de una fábrica de baterías las aguas residuales industriales contienen inherentemente toxinas de metales pesados si hubiera vivido en ese entorno podría haber sido una variante débil de la constitución eso lo haría más sensible eléctricamente que el Bedrick normal esto también explica por qué su toxina biológica melitina se vuelve más fuerte hay algo más malo en ello indus pensó un momento y respondió parece que la defensa es peor que la de Bedrick del mismo nivel Xiaogan chasqueó los dedos y dijo con seriedad bingo correcto eso es exactamente correcto tienes que saber que aunque los Pokémon de tipo veneno son inmunes e incluso capaces de absorber veneno existen muchos tipos de veneno algunos venenos entrarán en conflicto entre sí y tendrán consecuencias incalculables creo que Bedrick ha absorbido iones de metales pesados como zinc manganeso mercurio etcétera que están contenidos en mayor concentración en las aguas residuales industriales de la fábrica de baterías son toxinas mortales para el cuerpo humano en concentraciones ligeramente más altas Bedrick es lo mismo la toxina mutada le da un poder más fuerte pero es posible que el cuerpo no pueda adaptarse bien a esta toxina la toxina puede haber estimulado el aumento de la resistencia pero esto no es lo mismo que el deterioro de la defensa de la constitución después de escuchar el análisis de Xiaogan Wooten quedó realmente impresionado si no conociera la historia interna y el poder de Viking Pan para detectarla probablemente no podría llegar a una conclusión similar lo que es aún más aterrador es el tiempo el hombre que estaba frente a él se quedó mirándolo durante un rato pero no duró más de un minuto Wooten no pudo evitar exclamar ¿es esta la visión de un entrenador poderoso? el señor Xiaogan es tan poderoso no 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 lo entendiste mal pensando en el propósito de este viaje el rostro serio y silencioso de Xiaogan se volvió un poco extraño si se le considera poderoso ¿qué palabras deberían usarse para describir a ese joven que vive en silencio en la cima del monte plata? en realidad me di cuenta de eso hace 10 años en el camino de entrenador ya había visto el límite entonces descubrí lo que realmente me apasionaba eso es convertirse en criador y perseguir criadores para producir Pokémon saludables y poderosos Xiaogan expresó sus verdaderos pensamientos con seriedad y no despreciaría su orgullo ante el rostro de un joven Indus preguntó con curiosidad entonces tú también eres una figura muy famosa en la familia Breeder ¿verdad? recuerdo haber escuchado tu nombre en algunos lugares Xiaogan hizo un gesto con la mano y dijo no necesitas ser tan educado solo llámame Xiaogan en cuanto a la fama mi nivel de entrenador es un experto en roca los criadores son actualmente expertos criadores en los tres atributos de roca tierra y acero también acepté algunas invitaciones a programas de revistas y estaciones de televisión del rostro oscuro de este joven mayor que en realidad no tiene aún 30 años es imposible decir que en secreto está disfrutando Indus también se quedó sin palabras sin saber si era modestia o presunción hay decenas de miles de entrenadores y realmente no hay muchos que puedan alcanzar el rango de experto sin mencionar que soy un experto en dos carreras lo cual es todo un logro puñalada baja Indus envió al pokémon con ambas manos y preguntó sinceramente Xiaogun ¿puedes ayudarme a echar un vistazo a mi pokémon? Xiaogun estuvo de acuerdo por supuesto que no hay problema a los pedrilles no les gusta que extraños les pongan las manos encima especialmente si no son machos humanos este panie sin embargo después de ser pellizcado por Jaiton y ocasionalmente ser pellizcado en un lugar sensible será tan cómodo que no podrá evitar gritar después de pellizcarlo Behrig secretó un chorro de finas gotas de sudor tiene una sensación de relajación y confort en todo el cuerpo como un baño termal que se sumerge en una fuente termal y repone fuerza sin ser perezoso el Behrig es muy cómodo y emite algunos chirridos enérgicos vuela rápidamente una docena de vueltas alrededor de su entrenador lo que indica que la condición del concurso es buena al ver esta técnica de masaje milagrosa Wutton dijo sorprendido esto es un masaje Xiao Gam asintió con una sonrisa y dijo si primero dime que viste Indus pensó por un momento y dijo los lugares que pellizcaste hace un momento son casi todas las articulaciones y órganos correspondientes en el diagrama de estructura corporal de Behrig ¿verdad? Xiao Gam se sorprendió un poco por la aguda vista y el sólido conocimiento del niño ¿qué edad tiene este niño? así es ver a simple vista no es suficiente un criador verdaderamente excelente puede comprobar la densidad muscular la elasticidad el brillo etc. de los Pokémon con las manos y los ojos por ejemplo la sensación que recuperamos de las yemas de los dedos pellizcados combinando suficiente experiencia y conocimiento a menudo es posible conocer la condición corporal actual del concurso de este Pokémon los criadores excelentes pueden incluso verificar si hay hematomas sutiles que se hayan acumulado Xiao Gam respondió la pregunta con cuidado de repente el corazón de Wooton se conmovió y preguntó con curiosidad entonces ¿puedo aprenderlo también? si conoce este conjunto de técnicas y coopera con su poder de Champan ¿podrá mejorar el complemento? el tratamiento del poder Behrigian puede volverse más preciso y eficiente y los datos obtenidos de la digitalización también serán más ricos y precisos Xiao Gam miró a Wooton durante más de 10 segundos sin hablar ver a Wooton le hizo sentir miedo tal vez este tipo todavía no tiene nuera pero al final Xiao Gam asintió lentamente y dijo lentamente si no importa si planeas convertirte en un criador o no aprender algunos conocimientos de criador puede hacer que tus Pokémon sean más saludables y más fuertes siempre que estés dispuesto a trabajar duro para estudiar y estudiar hindus sonrió con confianza y dijo entonces me siento aliviado Xiao Gam no lo dijo a la ligera lo había juzgado y considerado uno de ellos es este Behrig de los resultados de la inspección no faltan más de tres meses para que nazca y evolucione pero su fuerza física no es menor que la de aquellos Behrigs que llevan un año o incluso más de dos años evolucionando parte a esta explicación es que su propio potencial de cualificación es muy bueno la otra parte también muestra que Junior Breeder lo está haciendo bastante bien al menos no hacer que el Pokémon criador inverso sea cada vez más débil el segundo es de la conversación que acababa de tener con el chico llamado Wooton frente a él ya se puede juzgar que tiene una cierta base de conocimientos que ha sido estudiada sistemáticamente con esta condición será relativamente fácil avanzar a la familia Breeder Xiaogan dijo entonces déjame contarte sobre varios elementos importantes de los Pokémon criadores lo más importante es comer seguido del ejercicio porque un Pokémon que come la dieta adecuada y sólo realiza actividades diarias puede crecer y desarrollar de forma natural un cuerpo sano y fuerte si un Pokémon entrena desesperadamente pero no puede mantener su nutrición su condición física disminuirá o lo que comes no sólo es malo para tu cuerpo sino también perjudicial es más probable que los Pokémon se enfermen o incluso mueran entonces si quieres que Breeder sea bueno en Pokémon lo más importante es que debes comprender los conceptos básicos de nutrición hasta cierto punto no se pueden mezclar alimentos la nutrición Pokémon es una rama muy importante dentro de la familia Breeder lo siguiente es la práctica la práctica es entrenamiento aquí no hablamos de entrenamiento de combate eso involucra el campo de entrenador sólo estoy hablando de ejercicios físicos que hacen que los Pokémon sean más saludables y fuertes requiere que comprendas algunos conceptos básicos de la biología Pokémon incluyendo conocimiento de la estructura corporal función crecimiento y desarrollo del Pokémon etc si hubiera sido hace mucho tiempo esto requeriría una gran acumulación de rica experiencia práctica los propios criadores tienen que ser muy inteligentes y talentosos antes de poder producir criadores excelentes pero la sociedad moderna es diferente con canales de intercambio de información cómodos y muchos libros de texto también hay escuelas como Trainer y varios colegios y universidades incluso sin ningún mentor una persona con una inteligencia normal probablemente puede convertirse en un criador básico calificado a través del autoaprendizaje por supuesto el autoestudio está lejos de gastar varias veces incluso decenas de veces o cientos de veces de energía para lograr los resultados de aquellos estudiantes con los mismos talentos que son enseñados por el maestro por eso aprender humildemente del maestro y compartir y promover la experiencia con los compañeros son cosas necesarias en el camino a la escuela Shiaogam se emocionó mientras hablaba sintiéndose como si fuera un buen maestro Duz no estaba sorprendido ni sorprendido en absoluto en su vida anterior había vivido en la era de la información desde que era un niño y lo entendió hace mucho tiempo luego Shiaogam le pidió a Wooten que buscara papel y bolígrafos vio nuevamente el libro de texto y la marca de la escuela de entrenador en la mochila de Wooten y lo anotó en secreto unos minutos más tarde Shiaogam entregó el cuaderno con satisfacción y dijo hay libros más básicos para el aprendizaje sistemático sin embargo para los criadores lo que tenemos que afrontar al final es un Pokémon vivo no montones de palabras e imágenes en libros el criador de Excelent todavía tiene que centrarse en la práctica el conocimiento que has aprendido es útil cuando lo aplicas al cuidado real de los Pokémon Indus asintió y tomó el cuaderno solemnemente sólo por estas palabras Shiaogam es considerado un maestro calificado suena muy vacío y general pero con su asombrosa actuación de vista y juicio en este momento es muy real justo en este momento Xiao Wan ha vuelto de repente Shiaogam le dijo a Wutong tengo algunas cosas que hablar con Xiao Wan o tú llévalos a un experimento ayúdalos a revisar sus cuerpos y luego dame un informe de inspección más tarde Wutong asintió sabiendo que los adultos querían hablar sobre algunas cosas secretas Stelix Kabutops Golem auge los tres pesos pesados fueron liberados al mismo tiempo el cuerpo de Wutong se estremeció y pareció saltar cuando vio la casa de madera con el rabillo del ojo la grava en el suelo parece saltar por encima de la altura de la rodilla Xiao Wan observó a los tres Pokémon de peso pesado alejarse hacia el chico de cabello negro en el espacio abierto del otro lado y se giró para mirar al joven oscuro de ojos entrecerrados ella preguntó con curiosidad Xiao Wan ¿por qué estás aquí? Xiao Wan encontró a su tío antes pero estaba disfrutando de la preciosa suerte de pescar en fila y dijo que volvería más tarde todavía quedan algunos peces frescos en el cubo que tiene en la mano la situación es bastante urgente así que resumiré la historia Xiao Wan fue directo al grano y dijo esta vez vine a buscar algo relacionado con Ki y la alianza ha tomado una decisión en pocas palabras el rostro de Xiao Wan cambió y subconscientemente miró en dirección al chico de cabello negro Xiao Wan notó esta anomalía frunció el ceño ligeramente y preguntó ¿qué le pasa a ese chico? es igual que yo las palabras de Xiao Wan llegaron a sus labios y sus pensamientos cambiaron ligeramente y continuó es el hijo de un pariente lejano de mi tío ella ya no es la pequeña este panie que solía ser se dio cuenta de que ella y él son ambos hijos dividirían con una base natural de confianza mutua pero otros no lo son quizás Xiao Wan reveló esta noticia sin intención y podría tener una mala influencia en Wu Tong Xiao Wan no pensó mucho en ello Xiao Wan apartó sus pensamientos distraídos de Wu Tong se centró en el asunto de ese momento y se quejó en un tono esto no es algo que tenga que hacer en absoluto entonces ¿qué planea hacer la alianza? pero alguien tiene que detenerlo de lo contrario la alianza no se quedará sentada mirando como esa fuerza misteriosa continúa burlándose después de todo dijo Xiao Gan con un miedo que no se dio cuenta que apareció en su rostro Xiao Wan lo vio y se quedó en silencio unos segundos después Xiao Wan dijo tú también te conociste Xiao Gan sonrió con ironía mi gimnasio también tuvo el mismo problema perdí Xiao Wan mostró una expresión de lucha pero rápidamente se volvió firme y dijo con decisión iré a buscarlo si nadie puede detenerlo entonces déjenme ir Scarlet es nuestra amiga por eso vine a informarte Xiao Gan suspiró él es diferente de Xiao Wan que vive recluido aquí con su tío pescador hay un gimnasio detrás de él y tiene una familia numerosa con muchos hermanos y hermanas menores por lo que inevitablemente habrá muchos problemas Xiao Gan solo pudo decir solo puedo brindarle algo de ayuda informativa y la alianza es muy firme esta vez Xiao Wan frunció el ceño y dijo ¿qué tan grave es? Xiao Gan suspiró y dijo si no soy yo es posible que otros propietarios de museos también se pongan en contacto deberías tener más cuidado Xiao Wan respiró profundamente y preguntó sorprendido ¿el problema ya es tan grave? ¿cuántas veces ha sucedido? Xiao Gan calculó en silencio y dijo sin contar a los que estaban encubiertos conozco a seis de ellos Xiao Wan pensó por un momento y de repente dijo ¿no encontraste un élite o un campeón? Xiao Gan negó con la cabeza ella dijo tentativamente entonces tal vez pueda Xiao Gan de repente la interrumpió y dijo pero élite y campeón no los conservaron así que no pienses demasiado Xiao Wan ve a buscar aquí encuéntralo solo él puede detener este tipo de cosas Xiao Gan no quería mencionar en absoluto los detalles de la batalla de esa noche o sin detalles podría ser demasiado unilateral para llamarse una batalla era extremadamente escéptico de que ese tipo de poder hubiera superado al de un entrenador de nivel maestro ese es el reino por encima de Master Trainer un reino que solo existe en legendario nadie ha sido coronado nunca de verdad es una posibilidad teórica un entrenador que realmente posee el poder de un dios incluso Qi y la región Yuan Yuan quienes ocasionalmente han escuchado sobre el poderoso entrenador Pilen pero recientemente son solo los dos que están infinitamente cerca de los más fuertes en los rangos de maestros en la cima del mundo una vez conversó con Qi de MT Silverio obtuvo información vaga Qi ha estado viviendo en reclusión en MT Silverio como penitencia Rojo también conocido como Rojo el protagonista masculino del capítulo especial del cómic de fans de Pokémon autorizado oficialmente el diseño del personaje es más cercano al protagonista original en la consola de juegos el tiempo de transmisión barra serialización del cómic y la animación oficial son ambos el 1 de abril de 1997 el mismo creado para servicios de promoción de juegos no hay necesidad de que todos discutan sobre quién es más fuerte o más débil Qi o Ash después de todo los juegos son sus cuerpos risas el joven que vivía recluido en MT Silver una vez venció a los Rockets cuando era adolescente ahora parece estar luchando por superar un límite que todos los entrenadores cobetan roto Qi parece ser el entrenador más fuerte en el verdadero sentido debido a esto Xiao Gan pensó que era un entrenador muy poderoso a los ojos de ese chico pero sólo el propio Xiao Gan lo sabe no importaba cuánto lo intentara no podía alcanzar la figura solitaria en la cima del monte plata Xiao Gan se reunió con él unas cuantas veces y cada vez sentía que esa persona se volvía más fuerte parece que el progreso de esa persona nunca terminará Xiao Wan sabía que Xiao Gan no era un mentiroso por lo que guardó silencio después de un rato miró al chico de cabello negro que estaba tocando Pokémon allí y de repente preguntó ¿qué está haciendo? Xiao Gan sonrió levemente dijo que quería aprender sobre Pokémon criadores así que le pedí que intentara verificar la condición física de algunos Pokémon para ver sus calificaciones Xiao Wan de repente dijo gracias Xiao Gan se quedó atónito e inmediatamente sonrió con ironía deja de hablar sé que no puedo ayudar mucho Xiao Wan negó con la cabeza y dijo si tienes tiempo puedes enseñarle más cosas Xiao Gan estuvo de acuerdo y realmente se sintió culpable por no poder hacer más en este asunto Xiao Wan fue a buscar a Wu y le dijo que se iría por un tiempo Wu se sorprendió y originalmente quería preguntarle al mayor más sobre cómo usar el poder de Viridian lo que fue aún más sorprendente fue Xiao Gan después de leer la mitad de su informe de inspección Xiao Gan se ofreció a llegar a la ciudad de Nibi para entrenarlo por un periodo de tiempo por supuesto Wu estaba muy contento y aceptó sin dudarlo Xiao Gan no habló demasiado y lanzó directamente un aerodáctil que era tan fuerte que podía transportar completamente a dos personas volando en camino el bosque verde que se ve abajo es realmente vasto incluso a la velocidad de un automóvil aerodáctil por hora se necesitarían varias horas para volar a su alrededor Indus tiene un poco de miedo a las alturas lo cual es completamente diferente a volar había un silbido del viento en sus oídos como si estando de pie sobre la parte posterior del ala fósil y extendiendo su mano pudiera arrancar un pedazo de la nube blanca sobre su cabeza mirando la tierra de abajo los bosques ríos montañas y pueblos parecen haberse convertido en modelos de juguete en la mesa de arena Wuton preguntó de repente es peligroso lo que va a hacer Xiao Wan Xiao Gan se sobresaltó y casi no podía quedarse quieto rápidamente se aclaró su estado de ánimo y preguntó desconcertado ¿de qué tonterías estás hablando? ella solo fue a encontrarse con un amigo y tiene algo que hacer Wuton sonrió pero no había mucha sonrisa en su rostro y dijo Xiao Wan es muy fuerte ¿verdad? todo lo que sabía era que su Pokémon probablemente ya había alcanzado el nivel 100 de condición corporal para el concurso es decir básicamente son un Pokémon que crece lucha y entrena con normalidad sin ninguna condición especial un Pokémon corresponde al límite que su cuerpo puede mejorar en el grupo es como la suma de la máxima condición física de los mejores atletas de diversos campos de los seres humanos que participan en los Juegos Olímpicos eso es un bloqueo genético y la información genética bloquea ese límite si no encuentras una forma especial de romper el bloqueo y comes y practicas normalmente nunca podrás pasar a la siguiente etapa la capacidad de desbloquear esa cerradura es la única diferencia entre un experto y un maestro Xiao Gan dijo que sí sin negarlo Indus no hizo más preguntas él simplemente pensaba en silencio y quería volverse más fuerte ahora estamos lejos de ser lo suficientemente fuertes ciudad ni vi gimnasio ni vi era ese el nuevo discípulo del gimnasio no es como si no estuvieran usando nuestra ropa de dojo pero tan joven el dueño lo sacó Xiao Gan echó un vistazo a los discípulos del gimnasio que estaban charlando y tosió dos veces para calmarlos a su lado estaba un chico tranquilo de cabello negro Xiao Gan dijo en voz alta salgan dos discípulos que creen que son los más fuertes en este dojo excepto yo todos los discípulos se sorprendieron inmediatamente ¿por qué dijeron eso? podría ser todos miraron al chico de cabello negro esta persona está aquí para patear el gimnasio o alguien que quiera sustituir al primer discípulo del gimnasio a partir del desprecio inicial por la edad y apariencia del chico de cabello negro todos comenzaron a preocuparse un poco y a volverse hostiles en el actual salón del gimnasio hay más de una docena de personas solo cuatro de ellos son los dos hermanos menores y las dos hermanas menores de Xiao Gan y los demás son todos discípulos reclutados por el gimnasio reclutar discípulos y recaudar cuotas de matrícula esta es una de las fuentes de ingresos de los gimnasios para mantenerse y también es una forma de expandir su influencia si puedes convertirte en el primer discípulo del gimnasio y la generación más joven de la familia del gimnasio es mucho menos poderosa que el primer discípulo del gimnasio entonces existe una cierta probabilidad de heredar la posición de maestro del gimnasio los discípulos del gimnasio aquí tienen entre 10 y 30 años y todos tienen diferentes actitudes hacia el chico de cabello negro pero pronto dos personas se pusieron de pie el primero que se levantó fue un muchacho de unos 16 años es taqueda ese chico va a tener problemas taqueda llegó recién este año pero ya es el más poderoso debajo del hermano mayor eso es seguro taqueda tiene un hermano mayor que ya es un entrenador de élite wow es tan poderoso no había oído hablar de él por supuesto que no otros mantuvieron un perfil bajo yo me enteré la semana pasada Xiaogan también frunció el ceño en secreto un poco preocupado de que Wooten no pudiera manejarlo por lo que miró al chico de cabello negro a su lado los ojos de Wooten se abrieron ni siquiera se molestó en mirar al llamado poderoso rival sopló el viento todo el camino y quiso descansar en cuanto a la otra persona es el hermano menor de Xiaogan Forrest taqueda ¿está bien que desafíes a este chico? Xiaogan está muy preocupado por su hermano así que deja que taqueda lo intente primero taqueda es un chico de cabello castaño cejas poco profundas y labios finos en ese momento asintió y dijo con un poco de orgullo por supuesto que está bien prestaré atención a la decencia Xiaogan miró a Wooten y asintió con indiferencia cuando lo vio entonces yo seré el árbitro Xiaogan pensó para sí mismo la razón por la que inmediatamente arrastró a Wooten para comenzar la batalla tan pronto como regresó fue porque quería confirmar una cosa como él mismo es un doble experto ahora quiere ver la aptitud de lucha de Wooten en términos de entrenador de esta manera podemos determinar en qué lado centrarnos y realizar un entrenamiento especial sobre Wooten en un corto periodo de tiempo después de todo sabía que Wooten todavía tenía que ir a la escuela por lo que podía pedir licencia por un tiempo pero no podía pedir licencia por mucho tiempo aparece el campo de batalla los dos lados entraron en un entorno que simulaba un cinturón montañoso rocoso y salvaje en el centro del sitio hay una montaña de roca artificial de 5 metros de altura hay 4 grandes bloques de roca de unos 2 metros de altura en las 4 esquinas el terreno también es un desierto áspero y rojo las reglas son las clásicas del individual 2 vs 2 comencemos Xiaogan anunció limpiamente el inicio del juego para demostrarlo Taqueda primero libera a sus Pokémon un Geodude Wooten del otro lado levantó la mirada y arrojó a Charmander sin interés inmediatamente los discípulos del gimnasio se sorprendieron y hubo mucha discusión ¿por qué liberaste a Charmander más tarde? ¿no conoce la restricción de atributos? así es el tipo roca restringe al tipo fuego y el efecto del daño de la habilidad es sobresaliente el tipo fuego sigue siendo más débil que el tipo roca y el efecto de jugar roca no es bueno no es el tipo roca el que resiste al tipo fuego y las habilidades de tipo fuego no funcionarán tan bien está bien está bien ¿y tus trabalenguas? ¿son diferentes? los tres discípulos del gimnasio que habitualmente jugaban mejor empezaron a pelearse Tsk es un novato el hermano el hermano Takeda seguramente ganará así es no sé por qué el dueño del salón dejó salir al discípulo más fuerte probablemente quieres que alguien golpee a ese chico debería ser posible tal vez ese chico es muy orgulloso y arrogante varios discípulos del gimnasio que tienen una relación profunda con Takeda están discutiendo en susurros y uno de ellos es el hermano menor de Xiao Gan también hay algunos discípulos que solo discuten cuánto tiempo le tomará al adolescente perder la normalidad mientras otros guardan silencio Takeda también se veía feo miró a la otra parte y dijo enojado ¿pusiste a Charmander? ¿me estás menospreciando? Indus tardó un poco en reaccionar abrió lentamente la boca y preguntó con duda ¿pero solo tengo Pokémon de tipo común fuego y bicho ¿cuál crees que quiero? tan pronto como salió esta frase los discípulos del gimnasio estallaron en risas estos tres atributos están restringidos o resistidos por el tipo de Roca este chico trajo estos tres tipos de Pokémon de atributo para desafiar a los discípulos del gimnasio Roca ¿no está pidiendo vergüenza? subconscientemente consideraban al chico de cabello negro como el tipo de persona que venía a intentar desafiar al gimnasio de forma disfrazada a través de la puerta trasera de la relación silencio no interfieras en la batalla de repente Xiaogan lo regañó con dureza y toda la audiencia se detuvo Takeda también se sorprendió y el dueño del museo estaba furioso vino aquí para heredar la posición del dueño del pabellón e inmediatamente apretó los dientes y decidió derrotar al chico de cabello negro con todas sus fuerzas para restaurar su impresión en los ojos de Xiaogan Indus bostezó realmente no prestando mucha atención a la batalla en comparación con esos formidables enemigos de los Pokémon que dirían no sintió la presión del opuesto Geodude Geodude a rogar Takeda gritó de inmediato aunque sabía que su lado tenía la ventaja del atributo decidió no darle una oportunidad a rival Charmander usa bueno usa lo que sepas usar Winton quería dar órdenes pero de repente se dio cuenta de que en realidad no había estudiado las habilidades de Charmander Charmander que estaba lleno de batallas en ese momento escuchó esta orden pero también se tambaleó y casi cayó en estado de shock maldita sea incluso ese desagradable entrenador Rosan de antes no es tan perezoso en el lado opuesto el cuerpo de Geodude se acurrucó convirtiéndose en una piedra rollou de decenas de centímetros y rodó con un estruendo Charmander no tuvo tiempo para pensar abrió la boca y roció dejando que la boca escupiera un espeso humo negro cubriendo la mitad del campo de batalla a la vez y también estaba oculto en el humo negro habilidad cortina de humo Geodude se perdió de vista en el humo negro y el primer rollou se estrelló por completo inmediatamente ajustó su dirección recordando donde estaba Charmander justo ahora y luego rodó en esa dirección basándose en su sensación la habilidad rollou aumentará la velocidad de rollou a medida que aumenta el tiempo de rollou haciendo que la habilidad sea cada vez más poderosa Takeda es muy relajado incluso si falla un ataque si lanza uno más tarde básicamente se puede resolver Wutton también recordó de repente en ese momento se animó y gritó Charmander usa cualquier erupción que conozcas y quémalo con el fuego más grande Charmander gritó agraviado llamando el nombre de la habilidad de todos modos que vergonzoso sería pensó en su corazón que le gustaba bastante este ser humano por lo que dejó de servirlo hace mucho tiempo Geodude finalmente escuchó el movimiento y se apresuró Charmander se sorprendió y saltó alto provocando que Geodude rodara por segunda vez pero Geodude como una bicicleta o una motocicleta se desplaza maravillosamente solo pierde un poco de velocidad y cambia de dirección Geodude vamos los ojos de Takeda se iluminaron sabiendo que la oportunidad era ahora ceremonia de lectura de Chin Ming recarga 100 y obtén 500 cupones VIP Charmander no se atrevió a ser descuidado rápidamente respirando inhaló todo el humo negro hacia su estómago y escupió una llama con la mayor ira una versión mejorada de Ember más fuerte que Ember esta llama tiene una longitud de decenas de centímetros lo que la hace completamente diferente de la llama habitual que mide más de 10 centímetros Charmander también es muy indefenso este es un producto a medio hacer que no pudo aprender de flametro vorantes aunque es poderoso el stoppile tarda mucho tiempo y la velocidad de vuelo es más lenta que la de Ember común y el combate normal no es tan bueno como el de Ember pero parece que se puede utilizar en esta situación después de todo Wuton requiere el fuego más poderoso auge Geodude fue golpeado por Ember antes de golpear a Charmander la llama chocó con el cuerpo de piedra y la energía inestable de alta temperatura explotó repentinamente haciendo estallar a Geodude directamente esto es fuego el fuego no tiene moléculas de agua como el agua el fuego es sólo una manifestación de la liberación de energía y su esencia es un estado de plasma en el que la energía libera una gran cantidad de luz y calor Charmander también se vio obligado a retroceder unos pasos por las fuertes olas de fuego un poco sorprendido de cómo había crecido el poder de sus llamas la cortina de humo se disipa el gimnasio estaba completamente en silencio inmediatamente se reanudó Uproar este Charmander es un poco fuerte no es muy extraño es normal ganar ¿cómo decirlo? la defensa física normal de Geodude es tres veces la defensa de energía en verde es el ataque de energía no es de extrañar incluso si el efecto no es bueno es equivalente al daño de las habilidades comunes ¿verdad? así es ese chico dejó que Charmander usara nuevamente la habilidad de fuego más poderosa ¿podría ser el lanzallamas? no lo sé la cortina de humo no lo puede ver pero es posible los discípulos del gimnasio encontraron rápidamente la razón que realmente se ajusta al verdadero motivo de la victoria en la batalla Xiao Gam no se sorprendió demasiado la verdadera razón fue discutida por los discípulos del gimnasio y la verdad no se quedó atrás la defensa energética pura del Geodude es demasiado pobre y Emper lo golpeó a corta distancia probablemente debido al daño del golpe crítico el rostro de Taquera se oscureció y se retractó de Geodude un poco incómodo y le dijo al chico de cabello negro que estaba frente a él con una cara fría esta vez tu buena suerte no puede ayudarte Onix Indus no le presta ninguna atención a Charmander nunca se molesta en desperdiciar energía y atención extra en chicos con demasiada conciencia de sí mismos Charmander ¿aún puedes luchar? pensó para sí mismo que este tonto dragón de fuego probablemente no lo sabía aunque sólo había entrenado con él durante más de una docena de días durante este periodo pero había subido casi 10 niveles antes ¿qué es hijo de Viridian? centro Pokémon móvil colócalo en el juego competitivo MOVA de la vida anterior se llama agua de manantial móvil hay un resorte móvil en la parte posterior que repone magia y maná en cualquier momento incluso si no te alineas con la gente simplemente puedes cultivar de forma salvaje no necesitas ir a casa para cultivar el campo pero puedes aplastar a la audiencia con equipo económico después de cepillar el núcleo puedes formar un solaceón y vencer a la audiencia rival en la inducción de Wootong el Geolude solo está alrededor del nivel 16 la fuerza de Charmander ronda el nivel 22 o 23 y si no puede vencerlo es su propia habilidad y no tiene nada que ver con él realmente no se puede superar deja que el Pokémon venga silenciosamente se llena olvídalo Wootong pensó que no había necesidad de revelar el secreto en esta ocasión Charmander en este momento levanta la cabeza la levanta vigorosamente hasta que su cabeza y barbilla están casi paralelas al suelo y entonces puede mirar directamente todo el cuerpo superior de Onyx que está muy por encima Onyx estaba a más de 5 metros mirando hacia la cara vuelta hacia arriba de Charmander Onyx generalmente tiene una longitud de base de 8,8 metros el límite de crecimiento natural puede alcanzar una longitud de 28 metros Charmander gruñó y tragó saliva pero no se resignó y se giró para gritarle al joven humano claramente me estás poniendo las cosas difíciles Charmander aún así el desafío está asumido los discípulos del gimnasio todavía podían recordar la aparición de Charmander en ese momento 10 segundos después abrió la boca con confianza y en ver disparó a Onyx Onyx se encogió un poco y luego movió la cola con dolor grieta Charmander voló hacia la colina rocosa en medio del campo de batalla y se deslizó contra la pared rocosa Onyx inclinó la cabeza se deslizó y le dio un fuerte empujón antes de que Charmander pudiera quedarse quieto sus ojos se giraron hacia el cielo y se volvieron negros gracias por su arduo trabajo aparentemente perezoso pero serio Wootong sacó la pokeball y trajo de vuelta al Charmander que había trabajado tan duro de todos modos cuando Charmander decide no regresar y continúa luchando contra Onyx quien claramente es un Pokémon farolero se demostró con acciones que al menos Charmander tiene agallas Indus lo pensó y renunció a Pidgey y Meout estos dos pequeños están desplomados y desnutridos e incluso si usa sus poderes para ayudarlos a fortalecer sus cuerpos recientemente no son adecuados para luchar contra Onyx de tipo roca ambos son principalmente ataques físicos la defensa física de Onyx es más de cuatro veces la defensa especial aquí viene el persa se lamió la pata sin prestar atención a los ojos enojados del Onyx al ver que era persa Takeda inmediatamente pensó en un ataque físico Onyx endurece deje inmediatamente que Onyx use la habilidad para fortalecer la defensa física Onyx es un Pokémon serpiente de roca alargada hecha de trozos de rocas solo quería hacer un movimiento los persas son más rápidos persa finge después de que la voz de lindo persa cayó del otro lado de repente desapareció en su lugar imagen remanente muy rápido rápido como un rayo persa apareció sobre la cabeza de Onyx con una piedra plana formando la cabeza se rompió persa golpeó la cabeza de Onyx con la palma de un gato y la fuerza del impacto directamente hizo que Onyx se congelara de miedo Onyx Takeda bebió ansiosamente y finalmente vio venir las sales aromáticas de Onyx la serpiente de roca gigante sacudió su cuerpo de casi 10 metros de largo y persa cayó al suelo sin hacer ruido como una pluma Onyx finalmente puede usar la habilidad de volverse más fuerte para fortalecerse vi energía fluyendo sobre la superficie de su cuerpo como si hubiera sido recubierto con una película de cera dura y brillante después de usar la habilidad de Arden este recubrimiento de energía puede mejorar efectivamente su defensa contra ataques físicos Wooton normalmente ordena a los Pokémon que luchen contra Pokémon salvajes pero ahora siente curiosidad cerró los ojos levemente y liberó el poder de Vibram como si extendiera su mano lo cual es una habilidad natural a los ojos de los demás incluso este chico de cabello negro es demasiado arrogante como te atreves a mirar con desprecio a la gente con los ojos medio cerrados durante la batalla Pokémon exactamente no me extraña que el dueño dijera que eligiéramos los dos más poderosos y que estoy seguro de que no puede vencer al dueño y el dueño no quiere intimidarlo pero no importa todavía tenemos al hermano mayor aquí el persa tampoco puede vencer a Onix no necesita un hermano mayor para jugar así es el tipo normal jugando con el tipo roca no funcionará bien así es combinado con la defensa de Onix persian no puede ser derrotado en absoluto los discípulos del gimnasio se mantuvieron en sus posiciones al ver que este forastero no era serio en la batalla inmediatamente se enojaron Indus es muy inocente y no sabe esto solo siente la distribución de energía en Onix por curiosidad mapa térmico los seres humanos pueden obtener una vista en perspectiva de la imagen térmica utilizando instrumentos de detección de luz infrarroja Winton probó con el poder de Champan y lo que vio fue una imagen similar si cierras los ojos completamente la imagen detectada por Viridian Power es probablemente que parte tiene una reacción mayor y que parte tiene una reacción menor si tu propio Pokémon es muy obediente el poder de Viridian puede detectar el interior de su cuerpo y conocer más detalles cuando libera su autoprotección no funcionará contra los enemigos tienen mecanismos de autoprotección pero incluso con un mecanismo de autoprotección tanto los humanos como los Pokémon todavía tienen lugares para intercambiar energía con el mundo exterior como la respiración y el poder de la sartén todavía es capaz de obtener rápidamente el poder de la sartén de estos lugares donde deben intercambiar energía con el mundo exterior para así obtener retroalimentación de información Indus utiliza este método para obtener retroalimentación sobre los datos generales de fuerza física del Pokémon rival que lucha y convierte la fórmula formada por el conocimiento y la experiencia en su mente en un nivel numérico del rango correspondiente Onix cuyos datos corporales corresponden al mismo Onix de normal los datos en esta área son insuficientes no ha visto demasiadas serpientes de roca el cerebro de Wooten inconscientemente comenzó a buscar otras referencias alternativas intentando de mala gana utilizar el persa actualmente persian tiene un nivel 33 por el desempeño de ambos bandos en la batalla entre él y Onix este Onix debería rondar el nivel 20 Indus lo sabía bien en comparación con aquellos humanos comunes que juzgan la fuerza de rival basándose en su rica experiencia de combate su ventaja es que sus habilidades de actuación a simple vista no pueden engañar a Vividian Power los datos de juicio que Wooten puede obtener serán más rápidos más verdaderos y más confiables la fuerza de la periferia puede sentir la fuerza de la vitalidad del objetivo y puede subdividir diferentes partes luz infrarroja mapa de inducción térmica mapa de imagen termográfica el poder de la roca el mapa de inducción de intensidad de vida el mapa de imágenes de intensidad de vida el poder de la guía de ondas también está disponible cuando los lucarios estaban entrenando también les gustaba aventarse los ojos y usar el poder de la guía de ondas para percibir la guía de ondas de las criaturas circundantes persa arriba rápido Wooten emitió casualmente una nueva orden un poco curioso acerca de la diferencia entre el poder de Vividian y el poder de la guía de ondas después de todo ambos instintos energéticos parecen estar relacionados con la vida y parecen ser habilidades muy similares persa estaba muy tranquilo y antes de que onyx pudiera reaccionar su figura corría como el viento onyx sal del camino taqueda entró en pánico y cuando la otra parte gritó también le gritó a onyx inútil la diferencia de velocidad es demasiado obvia onyx escuchó la orden del entrenador y tardó mucho en intentar con más fuerza deshacerse del persa que tenía en su espalda en comparación con el persa el onyx es demasiado lento persa saltó sobre la espalda de onyx luego parpadeó y se lanzó sobre su cabeza onyx aguanta taqueda apretó los dientes pensando que mientras apoyara a swift una vez onyx ganaría si podía contraatacar con éxito persa mauló y la energía liberada de su cuerpo formó más de una docena de estrellas de energía amarillas del tamaño de un puño una tras otra disparadas hacia la cabeza de onyx onyx fue golpeado duramente de inmediato incluso si hay resistencia de atributo para hacer que el efecto de ataque de la habilidad de tipo normal no sea bueno no puede soportar ser bombardeado por la habilidad a una distancia casi cero aún no has caído ahora fue el turno de wuton de sorprenderse un poco y dijo tentativamente persa se preguntó si había perdido su fuerza taqueda también se mostró esperanzado próximo segundo auge onyx finalmente no pudo soportarlo más y su cuerpo se inclinó y cayó su cuerpo aparentemente grande y robusto tiene fuertes defensas sólo para ataques físicos el polvo sobre el campo de arcilla roja se sacudió y voló decenas de centímetros de altura persa no quería ensuciar su hermoso pelaje por lo que aún así pisó a onyx los discípulos del gimnasio dejaron de hablar en voz alta y todos estaban pitando otoot su tipo de pokémon también es similar al de taqueda taqueda ha perdido y es poco probable que gane no es de extrañar que haya tanto poder parece que todavía queda algo de habilidad sólo puedo mirar al hermano mayor los dos pokémon de mi hermano son muy fuertes y escuché que están casi listos para postularse al rango elite xiao gan miró a los discípulos del gimnasio que hablaban en voz baja pero ya no le importó y se volvió para mirar a su hermano menor forest asintió y caminó hacia taqueda no importa ganar o perder es algo común y yo a menudo pierdo contra mi hermano mayor trató de consolarlo forest taqueda lo miró con frialdad sintiéndose muy mal y no le habló en absoluto forest estaba aburrido molesto por dentro pero no atacó de inmediato y se paró en el asiento del entrenador decidió darle una buena lección al chico de cabello negro que le había traído el hermano mayor graveler sal surgió la forma evolucionada de geodude una gran bola de roca de más de un metro de altura con cuatro brazos y dos piernas a rogar forest utiliza la misma apertura que taqueda pero diferentes entrenadores diferentes pokemon usan la misma habilidad para lograr cosas diferentes graveler rodó y el suelo tembló ligeramente la fuerza de este graveler es muy inferior a la de geodude wutton estaba un poco sorprendido por lo que sacó un pokemon de nivel superior a 25 tiene dolor de cabeza así que esto es realmente difícil persa sal del camino scratch indus cree que probablemente entiende que dirección elegirá el segundo pokemon y es mejor no dejarse frenar por roca y acero miró de nuevo al techo también parece que no hay forma de romper una tubería de agua o algo para crear una oportunidad realmente no es confiable ver la animación para aprender la batalla con un salto fácil persa esquiva el primer giro de graveler persa abrió la boca hacia la espalda de graveler persa abrió la boca y lanzó una serie de fuertes ondas chirriantes sacudiendo el aire y distorsionándolo graveler quedó envuelto en las ondas sonoras y estas ondas hicieron que todo resultara extremadamente doloroso a la vez bajo el intenso dolor giró en el lugar la escena parecía un poco divertida pero sólo unas cuantas personas descuidadas y honestas se rieron forest entrecerró aún más los ojos y frunció el ceño originalmente planeó dejar que el graveler rodara una cierta distancia de repente dejarlo saltar estrellarse con fuerza y matar a persian de un solo golpe pero el poder de este chillido fue inesperado haciéndole comprender que el nivel de este persa podría ser más alto de lo que imaginaba graveler pulé rocas al final del chillido forest gritó e inmediatamente le pidió al graveler que aumentara su velocidad graveler levantó los cuatro brazos y raje dejó escapar un gruñido bajo su cuerpo brilló y las castañas de agua del cuerpo de rock en la superficie fueron pulidas por la energía el cuerpo más redondo reduce la resistencia del aire cuando se mueve aumentando enormemente la velocidad de movimiento el cuerpo se adaptó mejor al graveler que se movía rápidamente y rodó nuevamente rápido persa también estaba sorprendido por la velocidad con la que el graveler retrocedió esta vez la velocidad inicial comenzó como la de un automóvil en la calle pero es más rápido que un coche había una sonrisa desdeñosa humanizada en la esquina de la boca de persa comparar su velocidad con la suya era la cosa más estúpida saltó hacia un lado esquivando nuevamente el impacto del graveler salta usa bulldoze en ese momento Forrest finalmente utilizó el truco en el que tanto había trabajado Xiao Gam también estaba un poco sorprendido no esperaba que su hermano menor también practicara un truco especial sin saberlo después de que el graveler que pesaba cientos de kilogramos saltó alto en el aire rugió a una velocidad aún mayor como un meteorito cayendo sigue el graveler tacle hasta la tierra roja del campo de batalla auge golpeando el suelo el cuerpo de persian se sacudió y wuton y otros discípulos del gimnasio no muy lejos también sintieron el impacto incluso hay fluctuaciones de aire en el aire a su alrededor que se extienden en todas direcciones a su alrededor que fuerte mirando el punto de aterrizaje incluso se estrelló en un pozo profundo de más de un metro de profundidad que era como un cañón de pólvora terza también fue derribado al suelo incapaz de permanecer quieto ante la fuerte onda de choque forrest giró la cabeza para mirar al dueño de mi bí en el asiento del árbitro xiao gan le sonrió con satisfacción su hermano menor había logrado un gran progreso y podía estar seguro de que pronto le cederían el puesto de propietario del museo ejem es realmente bueno usando el enorme impacto de la carrera de alta velocidad el despegue y el aterrizaje para aumentar la potencia de la onda de choque del bulldoze resulta que la habilidad todavía se puede usar de esta manera winton no sólo no se asustó sino que rápidamente descubrió por qué bulldoze era tan poderoso esta vez mostró una expresión frenética de sorpresa hasta el punto de la excitación winton se emocionó sus ojos negros parecían brillar intensamente y todo su rostro parecía brillar intensamente esto es todo eso es todo este es el encanto de la lucha no sólo la batalla entre pokémon sino también la comparación de talentos y sabiduría entre entrenadores sólo pelear con un entrenador interesante como forest lo hace serio persa una vez más scratch si camore sabe que scratch no es sólo para graveller también puede sacudir suavemente la estructura de piedra en la superficie del cuerpo de graveller a través del efecto especial de la habilidad los ataques físicos posteriores del persa causan un daño más crítico equivale a debilitar las capacidades de defensa física de graveller después de dos chillidos sólo un ataque físico común puede causar un daño considerable graveller 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 autodestrucción tan pronto como forest terminó de gritar de repente se dio cuenta de que era imposible graveller fue torturado por scratch hasta que sus pies se aflojaron y se sentó en el suelo tomó una decisión rápida convierte a graveller en un sólido punto de inmediato antes de que su rival más rápido lo machaque una luz blanca se encendió en graveller una luz blanca se filtró desde el espacio en su cuerpo convirtiéndolo rápidamente en una bola de luz blanca entonces y auge explotar graveller sacrificó toda su fuerza física que se transformó en una energía frenética e incontrolable la violenta corriente de aire se movía en todas direcciones y la luz blanca parecía ser un gran grupo de tiburones devoradores de hombres en el agua y persa esa pobre Estefanía que perdió un familiar en el agua en un abrir y cerrar de ojos el gran felino dorado se inundó de luz blanca después de la violenta luz blanca de autodestrucción dos Pokémon yacían juntos y en silencio en el suelo muriendo condición de concurso de muerte ambos entrenadores los llevaron rápidamente de regreso a la Pokéball la Pokéball se abre y la conexión correspondiente con el Pokémon primero lanzan un rayo de luz para tocar al Pokémon entonces se activa un mecanismo de autoprotección inherente a los Pokémon haciendo que sus cuerpos se miniaturicen en la Pokéball de esta forma todas las actividades físicas caerán en una condición de competencia atente similar al oso de agua bajo esta condición de concurso incluso un Pokémon moribundo puede persistir durante mucho tiempo sin morir siempre que lo lleves al centro Pokémon el mismo día y uses la máquina de recuperación para curarlo volverá a estar vivo y coleando después de un período de tiempo Forrest miró a rival con los ojos entrecerrados y dijo en voz alta tu persa de alto nivel ha caído que sigue Indus sonrió y dijo no te defraudaré Belrilla sal Forrest estaba atónito pero no esperaba que se tratara de un Pokémon gusano contenido por un momento pensó en no usar Pokémon de tipo roca pero en un abrir y cerrar de ojos Forrest abandonó esta idea y quería ganar Riorne sal cuando la Pokéball parpadeó en rojo apareció un Pokémon rinoceronte terrestre con una altura de más de un metro su grueso cuerpo está cubierto por una armadura de color gris azulado se dice que su tejido cerebral es tan solo del tamaño de una naranja y que solo puede recordar una cosa en su mente una vez que comiences a correr olvidarás por qué estás corriendo mientras corres no importa lo que encuentre lo aplastará con su cuerpo y no le importa lo que bloquee su camino aunque tiene un cerebro pobre tiene una gran fuerza y puede aplastar fácilmente una gran roca con su tackle el veedric del otro lado flota silenciosamente en el aire ahora ha crecido hasta una altura de 1,2 metros en comparación con cuando evolucionó por primera vez las espinas dobles de hueso blanco que no han sido alienadas en ambas manos son obviamente más afiladas y duras con un ligero brillo metálico esa es la mutación provocada por la batería de fusión de larga duración que absorbe elementos metálicos pesados haz que sus manos y las tres púas de su abdomen y cola sean más fuertes y afiladas sus amplias alas vibratorias de membrana emiten un zumbido bajo como un buen ventilador silencioso todo el mundo piensa que el resultado de esta batalla no tiene ningún suspenso los discípulos del gimnasio también comenzaron a analizar la situación de los Pokémon de ambos lados el tipo Roca restringe el tipo Insecto y la compatibilidad racial de ambas partes es demasiado restringida así es Riorn es un jugador típico con alta resistencia y altas capacidades físicas ofensivas y defensivas a costa de un pobre ataque y defensa energético así como de una pobre velocidad las dos peores habilidades básicas de Berlick son la defensa física y el ataque de energía qué chico tan desafortunado es de mala suerte deberías dejar que el hermano mayor lo cuelgue no necesariamente Berlick es comparable a mira se escapó en el campo de batalla mientras los discípulos del gimnasio discutían los dos bandos ya habían comenzado la primera ronda de contacto y tentación Riorn usó la habilidad de SmackDown aquí levantando sus patas delanteras y luego cayendo pesadamente sacudiendo el suelo en bolas de barro del tamaño de medio balón de fútbol bajo su control las bolas de barro volaron hacia el Berlick continuamente Berlick voló de izquierda de derecha esquivando docenas de bolas de barro sin ser golpeado ni una sola vez justo cuando Riorn finalmente respiró y quiso detenerse por un momento Wooten de repente gritó Berlick concentra la energía el pecho de Berlick se hinchó y respiró profundamente reaccionando con la energía de su cuerpo y fortaleciendo rápidamente algunos de sus órganos especialmente su tejido de órganos sensoriales los ojos de Thorne se abrieron de repente sintió que tanto él mismo como el mundo se volvían más claros la vista ha mejorado veo imágenes fijas con más claridad cosas en movimiento sientes que se ralentizan mi cerebro es más sales olorosas y mis pensamientos son más rápidos y claros de lo habitual después de ver algo estas habilidades se combinan para dar a la columna una sensación vaga parece ser vagamente visible al ver el cuerpo del río a lo largo de las costuras de la piel dura como la armadura la luz rezumando de las costuras en puntos y líneas y estos puntos y líneas clavan simplemente atacar esos lugares evitará fácilmente la dura piel de rival y provocará un daño masivo Thorne comprendió de repente que este era el efecto fortalecedor de la energía de enfoque Indus también se sorprendió bastante resulta que la energía concentrada una habilidad que aumenta la probabilidad de que los Pokémon alcancen puntos vitales funciona así Wooten y C han estado juntos durante mucho tiempo y tienen una conexión más profunda con el cuerpo que se ha fortalecido y remodelado estas conexiones hacen que Wooten y C siempre tengan una vaga telepatía pudiendo percibir vagamente las emociones y pensamientos del otro gracias a esto puede sentir de manera más intuitiva que son las habilidades de los Pokémon esta habilidad es realmente muy útil para el entrenamiento específico de Pokémon por parte del entrenador en el futuro la batalla entre Indus y Forrest continúa le preocupaba que Bedrick no pudiera vencer al rival así que dejó que se fortaleciera primero por otra parte Forrest tampoco se quedó de brazos cruzados al ver a Bedrick fortalecido con Focus en Erdyn gritó Riorne Rock Blast antes de que llegue el viento del otoño las cigarras las sienten primero Bedrick sintió una gran cantidad de energía reunida a su alrededor khaki espesa y peligrosa ataque de furia la voz de Wutton también sonó a tiempo la puñalada es como un corredor de 100 metros al que se le ha ordenado desaparecer sin dejar rastro Riorne se congeló por un momento sus ojos miraban hacia adelante incapaz de ver a Rival ¿a dónde se fue? arriba Riorne cuidado Forrest gritó y Riorne tardó dos o tres segundos en comprender lo que significaba en ese momento sintió un dolor intenso en varias partes del cuerpo peligro para los ojos Riorne cerró los ojos apresuradamente picadura sentía un dolor intenso en ambos ojos y parecía como si los globos oculares hubieran sido perforados con agujeros de sangre y el dolor le hizo abrir mucho la boca arriba un vientre con dos rayas negras termina en un aguijón que recorre toda la lengua hasta la boca soplo salpicaduras de sangre Derrick de repente sintió que algo andaba mal abajo y voló alto con un continuo aleteo de alas mirando primero antes de hablar efectivamente Riorne se volvió loco su pequeño cerebro no podía soportar la intensa estimulación del dolor y su cuerpo sentía un dolor como un automóvil fuera de control que se balancea al costado de la carretera rebotando locamente de un lado a otro diez segundos después Riorne se volvió loco por un momento y disminuyó su velocidad mientras todos observaban en silencio después de un tiempo poco a poco dejó de moverse cayó al suelo la mayoría de los discípulos en el gimnasio también tenían una expresión aturdida en sus rostros incapaces de comprenderlo ni aceptarlo eso no está bien qué defensa tan fuerte obviamente durante el entrenamiento normal incluso si Onix le golpea la espalda con todas sus fuerzas este Riorne no gritará de dolor está haciendo trampa no sé veamos qué dice el dueño Xiaogan pensó para sí mismo qué más podría decir me lo perdí miró fijamente al chico de cabello negro ocultándolo profundamente Riorne pierde la batalla Beedric gana la batalla al escuchar el anuncio del hermano mayor Forrest se llenó de frustración y decepción sacó la pokeball y recuperó al pokemon en silencio en comparación con Takeda ambos bandos volvieron a caminar hacia el centro del campo después de la batalla Forrest respiró profundamente extendió la mano y dijo con ojos complicados eres muy bueno perdí Wooten no tiene mala impresión de esa persona e inmediatamente respondió con una sonrisa no perdiste por error es la habilidad de disparo rápido habilidad de mano para disparar con precisión habilidad de mano con disparo de francotirador Xiaogan también se acercó y los dos hicieron sonidos de sorpresa uno tras otro pero en comparación con las dudas de Forrest Xiaogan obviamente sabe más otros discípulos del gimnasio también se acercaron con curiosidad queriendo saber por qué Bedrill quien nunca debería haber podido vencer a Riorne pudo vencer a Riorne de un solo golpe debes saber que incluso si Focus Energy mejora su habilidad y alcanza el punto vital la fuerza física y la defensa física de Riorne no deberían caer tan fácilmente Xiaogan explicó pacientemente uno vaya ha comenzado a investigar sobre el mundo de los sueños y las habilidades ocultas es un concepto que sólo se ha aclarado recientemente se cree que un pequeño número de Pokémon se verán afectados por el mundo de los sueños y despertarán raras habilidades ocultas también conocida como la habilidad de soñar después de escuchar esta explicación todos los discípulos del gimnasio exclamaron y miraron al Bedrick con envidia y curiosidad entonces este Bedrick tiene una habilidad oculta la habilidad oculta es la mano del disparo francotirador entonces sigue siendo una habilidad no seas estúpido hasta ahora no había oído hablar de habilidades dobles maestro qué habilidad tiene Bedrick Shiaogan aprovechó la oportunidad para dar una conferencia y respondió a los discípulos del gimnasio uno por uno enviaré a Charmander y a Persian para curarlos primero Indus rápidamente le hizo una seña de Bedrick para que se escabullera en lugar de quedarse allí y esperar a ser rodeado lo acompañaré al centro Pokémon Forrest también aprovechó para escabullirse el gimnasio y el centro Pokémon están en el mismo bloque separados por una calle pronto los dos llegaron al centro Pokémon y le entregaron la Pokéball a la señorita Joy mientras espero Forrest sabía que Wooton no vino a competir por el puesto de maestro de gimnasio y se sintió aliviado en secreto a Indus tampoco le importa no le importa y no quiere estar atado a la posición de dueño de un museo en una ciudad de regreso Forrest dijo con admiración este año solo estás en el nivel 10 y ya tienes un Pokémon muy fuerte definitivamente no será un problema convertirte en un entrenador de élite en el futuro Wooton también dijo con una sonrisa puedes tener más confianza y eliminar las siguientes dos palabras Forrest se atragantó sorprendido por la desvergüenza de la morena dijo avergonzado entonces has participado en elevar el nivel de entrenador Wooton negó con la cabeza la promoción al nivel de entrenador requiere un cierto puntaje en la conferencia regional y todavía estoy estudiando en cada región existen competencias correspondientes de tipo conferencia que son organizadas oficialmente por la alianza regional y los resultados de la competencia son de certificación muy difícil si quieres participar en la conferencia primero debes obtener ocho insignias de la región local en realidad entrenador novato se refiere a un entrenador que nunca ha obtenido las ocho insignias y nunca ha participado en una conferencia regional una vez que hayas participado en la conferencia regional no importa si eres eliminado en la primera ronda cualquier persona puede realizar consultas en el ordenador a través del número único de la tarjeta de entrenador uno de los mensajes es participó en una determinada conferencia tiempos barra puntuaciones al mismo tiempo aparecerá un mensaje correspondiente nivel de entrenador rango tal y tal en este mundo la tarjeta de entrenador es la tarjeta de identidad en los barrios marginales donde antes vivía wuton vivían muchos hogares negros de adolescentes no tienen que pagar impuestos ni pueden disfrutar de las diversas condiciones que la alianza región otorga a los entrenadores entrenador igual ciudadano todavía no entiende las razones más profundas a menos que entre en el sistema de la alianza forest dijo con envidia eso también está bien el certificado de graduación de la escuela de entrenadores equivale a participar en una conferencia y obtener automáticamente el nivel oficial de entrenador wuton asintió y dijo si incluso las tasas de matrícula y los exámenes de graduación no son fáciles si quieres convertirte en entrenador oficial normalmente sólo hay dos caminos 1 reúne ocho insignias participa en una conferencia regional y el nivel de entrenador se actualizará automáticamente 2 el certificado emitido por la escuela de formación barra institución de calificación con los certificados de calificación pertinentes y el nivel de formación se actualizan automáticamente si los entrenadores novatos igual ciudadanos conviértete en entrenador a los 10 años conviértete en ciudadano y obtén el derecho a votar y ser elegido el nivel oficial de formador es equivalente al de los hogares de bajos ingresos esta es una de las razones por las que Forrest siente envidia después de convertirse en entrenador oficial la cuenta de alianza regional asociada tendrá una cuota adulto no muera de hambre pero no importa de qué casa se trate sin embargo los entrenadores oficiales también tienen más beneficios y derechos sociales que los entrenadores comunes la obligación correspondiente es que en determinados momentos debes responder a ciertas órdenes obligatorias de la alianza regional de lo contrario serás incluido en la lista negra el lindo no es ninguna sorpresa es un medio administrativo que una sociedad humana moderna debe tener para mejorar la cohesión suspiró ser un entrenador de élite es realmente gratis forresta sintió y dijo eso no es fácil para empezar como entrenador de élite debes ir a la sede de la alianza para realizar un examen especial wuton sonrió y no habló mucho sobre este tema por supuesto que confía en convertirse en un entrenador de élite élite trainer es la columna vertebral de la élite social y puede recibir más y mayores beneficios de bienestar social en cuanto al entrenador de nivel experto no hace falta decirlo los entrenadores que pueden ser coronados como expertos ya pertenecen a una clase completamente diferente de la gente común que es otro mundo la otra es la propia observación de wuton si corresponde a su nivel de datos de precisión único con un equipo de pokémon de nivel superior a 10 y inferior a 30 la calificación oficial de entrenador no puede escapar con un equipo de pokémon por encima del nivel 30 la calificación de entrenador élite no se puede escapar subiendo el número de muestras es insuficiente wuton no adivinará al azar en campos desconocidos en cuanto a él mismo wuton cree que debería ser considerado llegaron a una casa de criadores de pokémon la casa de criadores de wow hindus no podía quejarse del nombre de la casa breeder shiaogan lo recibió con orgullo y le presentó la casa del criador está dividida en cuatro partes una es la sala principal para recibir invitados hay una sala de estar para que el personal descanse y descanse también hay un área de actividades para las actividades de pokémon y un área de descanso donde descansan los pokémon hindus asintió con frecuencia y dijo que sí después de caminar un poco también tuvo una idea el área es de aproximadamente 10.000 metros cuadrados en la vida anterior el área de un campo de fútbol era de aproximadamente 7.000 metros cuadrados que es aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol y medio el diseño parece razonable el área de actividades cuenta con césped artificial lagos rocallas cuevas y otros entornos que pueden satisfacer las necesidades de la mayoría de los pokémon también hay una variedad de instalaciones de descanso en el área de descanso como una pequeña piscina para que los pokémon acuáticos descansen el entorno permite que los pokémon de fuego descansen entonces durante el próximo mes me seguirás para realizar la práctica de entrenamiento especial de la casa de criadores aquí y al mismo tiempo aprovechar el entorno de aquí para cuidar la práctica de los pokémon también te daré el sueldo por la práctica si puedes satisfacerme después de un mes entonces tengo un regalo que definitivamente te sorprenderá ¿qué te parece? Shiaogan y joven se le ocurrió una idea el juego de Rolindu se ajusta a la apariencia de un adolescente rascándose la cabeza y preguntándose pero todavía estoy en la escuela de formación me temo que no puedo tomar unas vacaciones tan largas Shiaogan hizo un gesto con la mano y dijo con calma no te preocupes acabo de encontrarme con algunos amigos en la escuela de entrenadores y encontraré tiempo para pedirle a alguien que te ayude a lidiar con las vacaciones Winton se queda sin palabras tiene alguna relación con el vaxtaje es solo una frase y ya está al recordar los duros días en el orfanato es realmente una despedida de la región Winton no es un tonto está secretamente agradecido con Xiao Wang si no fuera por su relación me temo que Xiao Wang realmente no se ocuparía de esto esta es una oportunidad única Xiao Wang es un experto en carreras duales y poder conseguir su mejor criador durante un mes es mejor que estudiar en una escuela de entrenadores durante un año al mismo tiempo también puedes aprender algunos conocimientos esotéricos preciosos que son algo valioso que no se puede obtener mediante la educación pública masiva en la que vengan aquí a hacer prácticas no hay problema en pagar menos o no siempre y cuando la comida y el alojamiento estén incluidos Wooten pensó con nostalgia en la escuela y en los tres amigos que trajo 16 de abril noche casa de criadores de igual dormitorio de personal sobre el pequeño escritorio hay una larga fila de libros cuidadosamente ordenados principios de la nutrición pokémon la ciencia de la dieta de los pokémon estándares dietéticos para alimentar a pokémon con diferentes atributos lo que realmente necesita pokémon la relación entre la oferta y la demanda normas técnicas para la alimentación de los pokémon en diferentes grupos de huevos la gran influencia de los oligo elementos en el crecimiento de los pokémon alimentos ordinarios y alimentos refinados normas de proporción diferencias comunes entre criadores de pokémon de raza y de batalla u guton acababa de terminar de ordeñar a un pokémon miltang lactante y sacó un libro las esquinas de las páginas del libro están algo desgastadas y todavía hay notas claras en el interior los cientos de libros que se encuentran aquí son obras maestras relacionadas con breder cuidadosamente recopiladas por Xiaogan esto es discriminación después de observar por un rato escuchó un sonido calentar la leche esterilizada en el microondas a 60 grados centígrados durante media hora winton tomó un sorbo de leche tibia y tenía un sabor indescriptiblemente delicioso la leche momo recién exprimida no tiene más de una hora winton piensa que esto es todavía el resultado de su propio trabajo y se siente más satisfactorio y dulce al beberlo después de observar durante un rato el reloj de la pared marcó las ocho tutuk se escuchó un golpe en la puerta no está cerrado entra vivían entró con cautela su cabello todavía estaba un poco húmedo y olía bien obviamente acababa de terminar su limpieza personal guau qué bien cuántos libros las hermosas pupilas púrpuras de vivían son como un de roland reflejando la pequeña estantería llena de libros no te distraigas estos son conocimientos avanzados ahora los ves como beneficiosos e inofensivos hindus fue muy grosero por lo que se levantó y abrió la ventana para ventilar mejor bobó tilde pirgay voló hacia la ventana en un santiamén lo apuñalé lo miré fijamente y de inmediato se abalanzó sobre él bobó pirgay inmediatamente sedujo la espina y la habitación volvió a quedar en silencio vivían escogió un libro básico por curiosidad y efectivamente podía entender la mayoría de las palabras por separado pero no podía entender la mayoría de ellas juntas ella se sintió decepcionada y la dejó ir sabiendo que primero tenía que leer los libros de texto básicos clásicos de breeder en su habitación qué pasa hindus volvió a leer el libro y preguntó casualmente yo yo soy dijiste ser entrenador y de repente aprendes esto vivían dudó en hablar es normal escribió hindus en un cuaderno en blanco sobre la mesa sin levantar la cabeza y respondió por ejemplo si una modelo se toma el tiempo de aprender algo de confección de ropa y diseño de moda de otras debe ser que no hay nada de malo en eso o vivían retorció sus pequeñas manos obviamente lo que quería decir no era esto sino que simplemente quería auge de repente se oyó un trueno fuera de la ventana ambos se sobresaltaron Wutton salió corriendo por la ventana en el primer momento gritando torn una sombra se acercó corriendo en respuesta bedrick se arrojó a sus brazos con miedo agraviado ningún insecto le tendría miedo a wangwantian ley está bien está bien cobarde Wutton lo abrazó con cariño acariciando su cabeza vivían observó esta escena repentinamente envidiosa si hubiera sido antes debería haber corrido a su habitación ese lugar no era el de bedrill porque durante ese tiempo en el orfanato ella confió más en él entonces en una noche de tormenta aterradora ella corría inmediatamente a su habitación en ese momento otra sombra apareció volando con la misma rapidez era un pidgey con algunas gotas de lluvia en su cuerpo y pidgey también voló a sus brazos y aterrizó suavemente de inmediato vivían inmediatamente sacó algunas toallas de papel secas y suaves y ayudó a pidgey a limpiar las gotas de agua de sus plumas después de esto pidgey se apoyó en su pecho cariñosamente vivían se quedó atónita de repente ella miró a húton que la estaba observando hindus mostró una sonrisa significativa y débil con algo de emoción vivían de repente comprendió levantó las comisuras de los labios un poco tímidamente y sonrió con complicidad la pequeña estefanía que una vez fue una niña ahora está aprendiendo a cuidar no a ser cuidada las tormentas eléctricas en primavera siempre van y vienen rápidamente vivían se calmó y llevó a pidgey de regreso a su habitación ella solía estar llena de adolescentes en su corazón y cuando llamó a la puerta hace un momento sólo quería reunir el coraje para decir cuánto tiempo sin verte realmente quiero volver a verte hasta que la tormenta y su sonrisa despertaron a vivían resultó que en su corazón este pidgey había ocupado firmemente un rincón desde el principio hindus en la habitación de al lado tampoco quería seguir estudiando por un rato la pequeña estefanía que antes era la única en la que confiaba empezó a crecer y él inevitablemente se sintió un poco complicado en el futuro cada seguirá siendo importante pero el peso se diluirá un poco gente y gente personas y pokemon pokemon contra personas es un mundo de personas y pokemon también es un mundo de pokemon y personas hindus suspirió lentamente fuera de la ventana y efeng levantó la cortina verde el viento después de la tormenta nocturna es un poco frío el chico de cabello negro se puso de pie abrazando a torn acurrucado como un bebé en sus brazos con una mano y cerró la ventana mosquitera con la otra nunca ha habido una comprensión tan profunda ahora está en un mundo con pokemon hay todo tipo de maldad y maldad en este mundo hay misterios y incógnitas en este mundo winton bajó la cabeza y frotó vigorosamente la cabecita de torn provocando que sus tentáculos se movieran unas cuantas veces en señal de insatisfacción me basta con tenerte que chico afortunado me quedé atónito y me sentí un poco confundido esto significa que da suerte o el maestro está hablando de sí mismo pero no importa qué de rick pensó para sí mismo siempre y cuando el propietario esté dispuesto a no abandonarlo nunca permanecerá con su propietario para siempre el segundo sábado por la mañana en la casa del criador los cuatro de lindo están tomando la prueba tanto el examinador como el supervisor son xiaogan quien es un experto tanto en las familias de entrenadores como de criadores no me importa cómo estudies en resumen haz un examen cada tres días si no alcanzas la línea de aprobación se deducirán todos los salarios de pasantía de los últimos tres días si superas la línea de aprobación por cada punto el salario de pasantía de los últimos tres días aumentará en un 1% big y su y vivían completaron sus exámenes en no más de 20 minutos el lindo quedó atrás y se prolongó durante casi 40 minutos dijo impotente de verdad creo que puedes asignar menos preguntas jefe mientras corregía el papel xiao gan hizo un gesto con la mano y dijo ve ve ordeña tu vaca y pikachu no dos es un poco mediocre tienes que persuadirlo un rato witton estiró la cintura respondió una y otra vez y continuó trabajando al aprender y practicar en un entorno una persona progresará muy rápidamente en un tema determinado por ejemplo las personas que toman el examen de licencia de conducir tienen tiempo libre en casa y no hay policía de tránsito en el campo por lo que pueden aplicar lo que han aprendido inmediatamente xiao gan terminó de corregir el examen rápidamente mirando la puntuación con dolor de cabeza big ye tiene 55 puntos swing tiene 63 puntos y vivian tiene 78 puntos la puntuación de big ye bajó nuevamente obviamente bajé la dificultad apropiadamente xiao gan suspiró ya no tenía expectativas para él normalmente trabajaba duro y apenas estaba calificado como empleado común la base del swing no es mala pero obviamente debería haber mejoras pero no las hay esto demuestra que estoy contento con el status quo mientras alcance el estándar no estoy dispuesto a trabajar duro y dedicar más tiempo a estudiar no soy lo suficientemente duro con el examen que tenía frente a ella e hizo una evaluación exhaustiva vivían es muy buena las notas de esta niña han mejorado un poco más de lo que esperaba a juzgar por el momento en que se apagan las luces todas las noches debería ser que tiene una mayor concentración en el aprendizaje y puede aprender más en el mismo tiempo xiao gan tiene un buen sentido de la chica de cabello morado pero es generalmente puede recibir invitados con su hermana en la recepción de manera elegante finalmente miró el examen de winton no debería ser demasiado generoso xiao gan dejó el papel con cara de indiferencia las notas del examen comienzan con nueve caracteres dos dígitos el aumento básico es del 40% más esta pasantía es ligeramente más alta que la de los empleados regulares solía participar en varios concursos y entrevistas y ahorraba muchos fondos empresariales también hay subvenciones en el gimnasio al mismo tiempo también trabajó como entrenador de seguridad en el museo de ciencias entrenar a los guardias cada mes en términos de entrenamiento y lucha pokemon también se considera un subsidio xiao gan siente que puede apoyar a esta casa de criadores no rentable y esperar a que poco a poco vaya tomando el camino correcto winton primero ayudó a mil tank que sufría de hinchazón nuevamente a relajarse la leche de la mañana se puede administrar directamente a algunos pokemon jóvenes sin esterilizarlos los pokemon no necesitan consumir leche esterilizada como los humanos añadió un poco de aderezo agridulce refrescante a una botella poniendo en práctica sus conocimientos de criador bueno la mayoría de los sabores favoritos de pikachu son dulces y ácidos y sería mejor mezclarlos en cierta proporción hindus también añadió cuidadosamente algunos oligoelementos apetitosos y digestivos utilizando el conocimiento de otro libro ya sea un humano o un pokemon te sentirás mejor cuando estés lleno no por un tiempo pikachu sosteniendo un biberón y piando estaba sentado en un pequeño taburete disfrutando del servicio de masajes de un recogedor de excrementos humanos este ratón eléctrico amarillo es bastante viejo y mientras lo masajeaban no dejaba de recordarlo con tonos alegres hindus está muy perplejo lo entiende después de todo las manos de wilton lo tocaron como hijo de viririan puede leer los pensamientos de los pokemon por lo que realmente no es un problema recibir un masaje pikachu probablemente quiere decir que este lugar no es malo es muy cómodo este ritmo es genial presiona fuerte este lugar es demasiado sensible este es el lugar y así sucesivamente pero a los ojos de una hermana shia organ cercana ella miró al chico de cabello negro que acababa de llegar hace una semana como un dios ella observó a pikachu disfrutando todo el proceso sin mostrar ninguna expresión y no pudo evitar sentirse extremadamente celosa sucia que estaba cepillando a un growlite no pudo evitar acercarse con curiosidad y preguntó como lo hiciste tan obediente ser obediente wuton la miró extrañamente quizás te hayas equivocado ahora está tan satisfecho no porque me escuche hindus explicó es porque lo escucho mucho y lo sirvo satisfactoriamente por eso está dispuesto a escucharme sucia se quedó atónita después de una semana de estar en vide recibió esa respuesta hindus ignoró si ella entendía se levantó y fue hacia el siguiente pokemon del que estaba a cargo pikachu tilde el pikachu se volvió más enérgico y saltó sobre su hombro queriendo jugar con él no voy a jugar sino a trabajar hindu le explicó a este tío piz con buena voz p tilde k tilde ch tilde pikachu giró su pequeño rostro sus manos pies y garras aún recordaban firmemente los hombros de su tosco uniforme de trabajo bueno no tienes permitido meterte con mi trabajo pero probablemente me agradarías más si pudieras ayudar hindus no tuvo más remedio que tocar su peluda cabeza y concertar una cita con tres capítulos de antelación en ese momento torn que había regresado en algún momento vio esta escena sus ojos rojos originalmente eran rojos y de repente se puso ansioso y estaba a punto de disparar con el arma piel tilde tilde pikachu también abrió mucho los ojos se paró sobre los hombros del chico de cabello negro y le sonrió a vedrilla mostrando afilados colmillos omnívoros y al mismo tiempo algo de electricidad en ver chisporroteó desde el saco eléctrico de mejillas rojas hindus suspiró y extendió la mano llevando uno en cada mano si no estás de acuerdo ve a buscar un espacio abierto y lucha solo tengo unas pocas peticiones no está permitido usar aguijones para apuñalar y no está permitido usar choque trueno para pikachu solo pueden usar su cuerpo para taclear a los demás si pierden deben escuchar al ganador de hoy pikachu punto 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 la espina también chirrió sin mostrar debilidad aunque su defensa física es débil tiene un alto nivel wuton observó a los dos pokemon caminar para encontrar el espacio abierto paso a paso mirándose el uno al otro como grillos peleadores e inmediatamente se sintió relajado tarareando una pequeña canción sus manos y pies eran ágiles y sus movimientos eran veloces y rápidamente se hizo cargo de los pocos pokemon que tenía a su cargo aliméntelos cuando deben ser alimentados vángelos cuando deben bañarse haga ejercicio cuando deben hacer ejercicio y déjelos relajarse cuando deben ser ventilados y todos estarán satisfechos pronto el hijo de ririan tiene la habilidad de comunicarse con los pokemon y es simplemente una trampa usarlo como casa de criadores en comparación con la familia de common brother parece haber abierto el mapa completo en un juego competitivo con niebla de guerra esperé otros 10 minutos el magullado torna vuelto al igual que el igualmente magullado pikachu cuando dos pokemon tienen una diferencia de nivel no mayor a 10 pueden encarcelar otras habilidades entre sí y solo usar sus cuerpos para acoplarse y no habrá un segundo resultado por ejemplo como bedrill y pikachu solo dos perdedores satisfecho obedientemente quédate quieto hindus sonrió y extendió dos manos para tocarlos respectivamente eso es bueno si eres enérgico debes lanzarte a pelear con frecuencia puedes desahogar tu fuerza física ejercitar tu rendimiento y construir amistad tarde el aerodactil de Shiaogan los llevó a ambos a la mina abandonada en las afueras de la ciudad en el pasado la ciudad de Nibi dependía de la industria minera para su desarrollo cuando la mina se agotó la escala original de la ciudad no pudo mantenerse únicamente mediante la explotación y el tallado poco a poco la gente joven y de mediana edad perdió su fuerza laboral y se mudó de una ciudad grande a una ciudad pequeña los nuevos jóvenes no tenían buenos trabajos y influenciados por la propaganda abandonaron sus ciudades natales para convertirse en entrenadores oír a las tan esperadas ciudad azafrán y ciudad celadón que están bien publicitadas en la televisión aglomeraciones urbanas juventud sueños juventud inquietud Winton está muy familiarizado con estos ritmos este es un valle vacío una de las entradas a la mina abandonada listo un ambos lados liberaron rápidamente sus respectivos Pokémon entrenamiento real cuando Xiao Gan descubre que este chico de cabello negro pariente lejano de Xiao Wan siempre lo asusta un poco y lo pone celoso Indus absorbió el conocimiento y la experiencia práctica de los criadores a una velocidad asombrosa Xiao Gan lo discutió hace unos días y reservó tiempo todas las tardes para darle entrenamiento de combate a Winton el entrenador tienes que controlarlo de lo contrario no tendrá nada que enseñar la expresión de Winton en ese momento era rara y cautelosa si el trío de ojos grandes estuviera aquí definitivamente se sorprenderían después de todo la persona que tenía frente a él era un entrenador experto por lo que no se atrevió a ser descuidado Indus se enteró recientemente de que las palabras detrás del entrenamiento también son particulares él tampoco pudo evitar suspirar es una gran diferencia con respecto a antes si hay un maestro famoso y poderoso para enseñar la brecha en la cantidad de reservas de conocimiento entre ambos es demasiado grande profesor formador es un nivel superior a formador en el sentido de la palabra al menos debería utilizarse con aquellos que son buenos en una determinada tecnología y un determinado líder profesional en general el término común no está calificado para ser coronado o adherido con la palabra maestro para ser más precisos a menudo se refieren específicamente a los entrenadores de combate hablando de entrenadores nadie pensará en ellos como los criadores o los entrenadores del concurso inicio entrenador es un término general a los criadores entrenadores de competición especialmente de concurso entrenadores guardabosques etcétera se les puede denominar colectivamente entrenadores hogares la característica común es que sus ocupaciones requieren entrenamiento de pokémon para participar los entrenadores novatos los entrenadores comunes e incluso los entrenadores de élite no son elegibles para ser llamados divisiones los formadores expertos están plenamente cualificados para ser profesores de otras personas también hay algunos excelentes entrenadores señor de élite que no dependen de las calificaciones también pueden considerarse calificados por favor empieza hindus simplemente envió a los cinco pokémon veedrill persa charmander meout y pidgay vivían y los demás también sabían sobre su entrenamiento especial y también les pidió que vinieran con sus pokémon entonces lo que tengo hoy es y kabutops shiaogan asintió con satisfacción al menos todavía tenía el coraje de seguir desafiando que lástima como si se enfrentara a un gran enemigo inconscientemente movilizó todo su cuerpo fijó sus ojos en este pokémon y no se atrevió a moverse este es el pokémon de batalla principal de un entrenador experto vamos después de que shiaogan terminó de hablar suavemente se llevó a los otros cuatro pokémon dejando más espacio para este lugar kabutops hará buen uso de su rica experiencia en combate y de las huellas dejadas por trainer para educar al niño y a bedrill y llevará a estos cuatro pokémon a un entrenamiento especial en opinión de shiaogan la brecha entre estos cuatro pokémon y ese bedrill es realmente demasiado grande al igual que la brecha entre bedrill y kabutops si no los practicas bien no mereces recibir la misma intensidad de entrenamiento que bedrill en este momento el valle de la mina abandonada ningún otro pokémon solo kabutops y bedrill con el entrenador shikamore detrás de bedrill shikamore está tan nervioso como bedrill la característica de bedrill es el par de agujas de dos manos que parecen una lanza larga y redonda de caballero los kabutops se caracterizan por tener un par de hojas de hueso aciladas que se asemejan a hoces ambos lados son cazadores que son buenos en los ataques físicos los kabutops son mucho más raros que los conocidos bedrill en primer lugar es un pokémon fusil un pokémon que una vez estuvo extinto en la historia el poder de la ayuda de la ciencia moderna revive a algunos de ellos en forma osil hindus se quedó mirándolo kabuto antes de la evolución de kabutops parece un cangrejo herradura una criatura antigua con una cabeza plana y un pecho en forma de hoz redonda con forma de herradura una armadura dura en la espalda y múltiples pares de pies debajo la forma evolucionada de kabutops se pone de pie con muchas de sus patas degeneradas y solo dos pares restantes el par de pies sobre sus hombros siguen siendo los mismos que los tentáculos del pecho de bedrill que han sido mutados en guadañas de hueso en cierto sentido es similar a esquiter en tres puntas pero la cabeza y el cuerpo son planos lo que lo hace más adecuado para moverse en el agua cuando se mueve en el agua dobla sus brazos y piernas para minimizar el movimiento y sacude su caparazón de un lado a otro para nadar rápidamente nada rápido con su cuerpo delgado desgarrando los fluidos corporales de sus presas con su guadaña la antigua presa evolucionó del agua a la tierra para poder vivir en el suelo a partir del agua sus branquias y patas comenzaron a cambiar para poder moverse sobre la tierra el cuerpo comenzó a evolucionar pero antes de que la evolución se completara se extinguió tótem que una vez fue como un tiburón en el agua resucita en la sociedad moderna este cabutops más alto que un psicómoro cuelga silenciosamente un par de hoces delante de su cuerpo como una escultura de piedra inmóvil repentino picada la figura desapareció en un instante no necesitan palabras hindus es sólo una idea y entiende lo que quiere decir esta es la conexión espiritual cultivada mediante la comprensión tácita a largo plazo el tuineedle en su mano atravesó los ojos de cabutops con precisión espina con confianza recientemente completó el ataque con arma blanca de 10 árboles en sólo 23 segundos en el bosque dentro de un radio de 500 metros cuadrados estallido cabutops levantó la mano como un profeta conocía de antemano la trayectoria del doble ataque y lo bloqueó con precisión veedrilla puñaló continuamente docenas de veces por segundo cabutops sólo se movió levemente sin gastar fuerza extra y bloqueó todas las estocadas wuton abrió mucho los ojos y apretó los puños inútil este cabutops de alta calidad cuál es la pelea dejando de lado todas las comodidades no hablamos de tecnología sólo de velocidad y potencia este cabutops utiliza su rica experiencia de combate y su excelente visión dinámica para bloquear el ataque de los spurs con poco esfuerzo pasaron unos segundos de repente beedrick quiso retirarse y si desplegara toda su potencia durante un segundo no tendría la fuerza suficiente para retirarse sin problemas en este punto los cabutops contraatacaron parecía querer contraatacar pero recordó el consejo del entrenador y se detuvo eso es todo descansar atacar fallar retirarse pasaron rápidamente diez minutos hindus no hizo trampa de hecho pudo usar el poder de champán para restaurar la puñalada pero ahora no está entrenando solo shia organ y cabutops están entrenando para él y la puñalada todo depende del poder de champán no tiene algo propio sin el complemento es solo una persona común y corriente que este estaluda muton recordó cuidadosamente la batalla de ese momento quería descubrir el punto en el que podía ganar sin mencionar la victoria al menos lastimó al cabutops que salió básicamente ileso puso su mano sobre el bedrick para verificar sus datos actuales nombre racial bedrick habilidad disparo de francotirador con la mano oculta la habilidad calificación 29 87% resistencia 65 10 más 119% fuerza 71 18 más 100% defensa física 39 10 más 98% energía 45 8 más 106% defensa especial 61 6 más 98 agilidad 67 20 más 106% habilidades básicas endurecer púa venenosa tiro de cuerda picadura de insecto aguja trenzada ataque de furia ira persecución energía concentrada venochoque choque malicioso púas tóxicas habilidad especial red eléctrica mejora de la mutación mejora de la toxicidad primaria cuerpo más 19% defensa dual menos 2% constitución eléctrica débil energía más 6% sensibilidad más 6% hindus echó otra mirada al cabutops como un guerrero solitario simplemente se sienta en silencio con una poderosa vitalidad similar a un río fluyendo en su cuerpo en comparación la espina es como un arroyo lleno de agua nivel 50 nivel 60 wuton no lo sabía nunca había visto a cabutops pelear con toda su fuerza por lo que sólo podía juzgar que era al menos de nivel 50 o superior consideró rápidamente las habilidades de veedrill entre las habilidades básicas me temo que sólo se pueden usar focus energy venosoc y toxiques piques entre las habilidades especiales electro web es la única con efectos sobresalientes que pueden causar daños evidentes wuton entiende que es hora de que si aprenda más habilidades pero no ahora es seleccionar las colocaciones que se utilizarán en los materiales existentes torn hagamos esto a continuación poco a poco wuton tuvo una idea clara y veedrill le susurró asintiendo de vez en cuando esta vez rival atacó de nuevo cabutops es extremadamente tranquilo y sus dos guadañas se balancean para evitar que la lluvia lo moje cuando se mueve puede dejar imágenes residuales una vez se encontró con enemigos que arrojaron rocas por todo el cielo y luego las rocas por todo el cielo fueron completamente cortadas por él ha librado más de mil batallas con su dueño y se ha encontrado con todo tipo de rivales fuertes y débiles y por ahora cabutops no tiene prisa en poner a jugar a dos jóvenes que parecen tener un buen potencial aquí están de nuevo cabutops bajó la cabeza levantó las comisuras de la boca de manera humana y al levantarse recuperó la seriedad de repente empezó a ser sospechoso otra vez la energía venenosa en forma de diamante volaba por todo el cielo como uñas moradas en forma de diamante esparcidas por cientos de metros cuadrados en fan juan este es un clavo venenoso cabutops lo reconoció inmediatamente y pensó está bien siempre y cuando no se mueva cabutops no entró en pánico en absoluto simplemente se quedó allí en silencio el veedric se acercó abrió la boca y soltó un chorro de veneno cabutops tenía muchas pistas en mente y como venómeda speed up sólo quedaba una de estas pistas de repente lo entendió simplemente gira tu cuerpo hacia la izquierda y podrás no los ojos de cabutops se abrieron porque el veneno sale de las piezas bucales de veedrilla maldita sea cabutops maldijo en su corazón este es el olor eléctrico que más odia quién puede decir por qué un pokemon abeja se descarga cabutops que no estaba preparado para esta posibilidad finalmente fue alcanzado electro fue el primero en aprovecharlo y finalmente se movió venosot también falló pero cabutops pisó una uña venenosa y sí allí witton y si estaban muy felices e inmediatamente juntaron sus palmas y tentáculos sin embargo los vítores felices cesaron abruptamente el impulso de cabutops cambió entrecerró los ojos y miró hacia allá docenas de segundos después la gente y los pokemon cayeron al suelo nariz hinchada y nariz y cara hinchadas y dolor en todo el cuerpo cabutops fue envenenado y aún así sólo usó el dorso del cuchillo para derribar la despreciable combinación de entrenador y pokemon no sólo lo derribaron sino que además le dieron una severa lección haciéndole sufrir dolores físicos cabutops ahora se encuentra encima de una gran roca de chatarra con demasiada roca y muy poco hierro lentamente comenzó a afilar su hoz como un guerrero después de una batalla reparando su aire witton se tocó la mejilla izquierda hinchada y suspiró si un humano lo golpeaba mordía inmediatamente sin decir una palabra pero golpear a un pokemon witton miró la espina y dijo ahora lo sabes habrá muchos rivales esperando que los derrotemos en el futuro intenta ser un poquito más fuerte cada día tarde o temprano los derrotaremos a todos y cada uno de ellos torna sintió con fiereza tocó con sus tentáculos el bulto hinchado que tenía en la cabeza sus ojos estaban llenos de reconciliación no está mal puede envenenar a kabutops shiaogan también regresó en ese momento no sorprendido por el niño y bedrick que yacían en el suelo pero el cuerpo de kabutops estaba un poco morado hindus sonrió con ironía dije maestro shiaogan puedes discutirlo con tus pokemon para que no nos golpees en la cara en el futuro shiaogan asintió está bien entonces dale unas cuantas nalgadas más kabutops señaló el bosque cercano al entrenador shiaogan asintió y se fue inmediatamente a buscar la fruta de desintoxicación por sí mismo tiene una vitalidad fuerte y poderosa y también tiene una resistencia más fuerte a las toxinas por lo que no caerá en un tiempo hindus se levantó y se sacudió el polvo del cuerpo él preguntó con curiosidad existe una brecha tan grande entre el entrenador común y el entrenador experto en primer lugar no puede ser considerado un entrenador común corrigió un poco shiaogan continuó en segundo lugar común élite élite superior experto tres niveles cuatro divisiones lo común es realmente común pero como tú y bedrick pueden lastimar a kabutops significa que en realidad son más fuertes mientras la fuerza promedio de tu equipo pokémon mejore alcanzar el nivel de entrenador élite no es una tarea difícil winton dijo siempre he tenido mucha curiosidad sobre cómo están divididos shiaogan lo pensó y sintió que era muy importante aclarar esto y que ayudaría a aumentar la expectativa del adolescente de volverse más fuerte está bien no has experimentado suficientes batallas y no puedes aprenderlo de los libros así que te lo contaré entrenador novato puedes tratarlo como si no entendiera nada es comúnmente conocido como shiaobai un pequeño hombre con una hoja de papel en blanco entrenador común piensa por qué el entrenador puede emitir un diploma después de graduarse de la escuela y al mismo tiempo la tarjeta de entrenador se actualiza automáticamente a un entrenador oficial shiaogan le pidió a wuton que regresara y wuton también lo pensó seriamente consideró sus palabras cuidadosamente y dijo lentamente la influencia de la restricción de atributos habilidades comunes capacidades comunes condición de estado estos conocimientos básicos shiaogan sintió satisfecho si si un entrenador puede obtener una insignia de ocho propietarios de museos será elegible para participar en la conferencia índigo plateau entonces incluso si no ha ido a la escuela definitivamente comprenderá estos conocimientos básicos a través de lecciones más profundas de suficientes batalla hindus estuvo de acuerdo y volvió a preguntar ¿cuál es la diferencia entre la élite y la élite superior? parece que tienen un superior adicional shiaogan lo pensó por un momento y luego dijo lentamente no hables de eso todavía la élite en trainer significa la élite en common trainer ¿cómo te sientes en tu vida diaria? ¿qué tipo de individuo se convertirá en la élite básica de un grupo como nosotros los humanos? wuton inmediatamente lanzó una respuesta estándar humanos de élite o correr más rápido que los comunes o saltar más alto o mirar más allá o más fuerte o más equilibrio corporal o un pensamiento más ágil en resumen al menos uno o más aspectos están claramente por encima del estándar común al menos para alcanzar los esfuerzos de la gente común y se necesitarán diez años de duro trabajo para alcanzarlos el rostro serio de shiaogan en este momento concuerda ligeramente con dim sum este pasaje es muy incisivo y profundo aunque es un poco brusco y grosero puede llegar al meollo del significado de la palabra sin decir una palabra sin sentido así es este es el entrenador de élite puedo darles algunos ejemplos de cambios que fueron impresionantes en el pasado shiaogan recordó sus recuerdos pasados y dijo lentamente eso fue hace diez años y yo era un poco mejor que foresta ahora él todavía no ha entrado del todo en el reino de la élite de entrenador de élite con medio pie pero yo ya lo he hecho durante ese tiempo como curador entrenadores viajeros dentro y fuera de ciudad ni vi no usaré el segundo pokemon más de tres veces al mes sólo aquellos viajeros que han viajado durante varios años o incluso diez años pueden expulsar parte o la totalidad de mi verdadera fuerza hasta un día en ese momento el hombre que siempre había sido serio y serio frunció los labios sus ojos estaban en blanco y se perdió en los recuerdos después de decenas de segundos shiaogan de repente se dio cuenta con una rara sonrisa de disculpa dijo esos son dos jóvenes si es cierto probablemente eran un año mayores que tú en ese momento uno con cabello rojo y otro con cabello verde los llamo rojo y midori ambos jóvenes me golpearon shiaogan estaba orgulloso y engreído al principio lo vi con mi rica experiencia de combate como propietario del pabellón y preparé un juego usa su poliwirl con la autodestrucción de geodude para debilitarlo rápidamente y causarle daño grave luego envié al onyx a usar la excavación y rápidamente eliminé a poliwirl la respiración de wuton de repente se volvió rápida y había un pensamiento y una voz fuertes en su mente esa persona es esa persona shiaogan continuó no superó mis expectativas después de que shiaon fue derrotada por el atributo inverso se volvió irritable e impaciente envió a bulbasaur quien también contrarrestó al tipo roca comencé con el digbide contra su afilado razor reaf y sub y antes de intentar cortar el techo para dejar entrar la luz del sol obviamente usando el fuego solar oh lo siento la alianza ahora llama a esta habilidad luz del día dejé que onyx saliera rápidamente y provocara una tormenta de arena bloqueando el sol luego recupera el onyx reemplázalo con el geodude y usa autodestrucción nuevamente para hacer que bulbasaur también caiga entonces xiao tiene el último pikachu que le queda pensé que él elegiría rendirse por desesperación o darse por vencido en una pelea al azar pero no lo hizo cuando dijo esto xiao gan tragó saliva y la expresión de su rostro se volvió complicada suspiró y continuó no se dio por vencido con pikachu a pesar de los enormes vientos en contra y me volví arrogante es como si las dos partes cambiaran de posición ese pikachu golpeó a mionix en la cabeza a corta distancia usando la cola de oreburg lo que pareció ser una comprensión repentina durante la pelea así con la desventaja de revertir el atributo se completó una maravillosa batalla de regreso después de escuchar la historia winton también suspiró aliviado y el atributo de